...de Buenos Aires, transmite Telefe, LS 84 TV, Canal 11, República Argentina. Santos de Azat y Batman, ¿por qué todavía no te has puesto tu baterifraz? ¿Por qué tendría que ponérmelo, Robin? ¿Acaso hay algún acontecimiento importante? Sí, la fiesta de video match. ¿Es el festejo por los 1500 programas? Claro, ya van 1500 noches. Pero me da fiaca ponerme el disfraz. Vamos, Batman, será el acontecimiento del año. Tienes razón, Robin, ya estoy listo para la fiesta. Eres fan de Tinelli. Sí, hace ocho años que lo sigo. Bueno, Batman, ¿a dónde vamos? Derecho. ¿Cómo nos reíamos con eso? Ay, recuerdan al... ¿Hombre helicóptero? Y de los cortes de luz de aquí, Peckerman. Y una vez le dije a Karna. Karna, y él me hizo clink. Tinelli me ofreció ser su modelo, pero le dije no soy idiota, ni ahí. Y rememorando estos 1500 programas de video match, un día tuve la mala idea de ir a comer unos panchos. Y Diego Panchero me llenó de mostaza. ¡Uy, Batman! Era alucinante ver cómo rompían autos. No me hables de esas cámaras, Batichica. No sabes cómo me dejaron el Batimóvil. Capitán Prío, ¿usted cree que esto va a funcionar? Los Lopre te dirían, ¿cómo? ¿Está todo preparado, Batman? Sí, Robby. ¡Vamos a la fiesta de video match! ¡Morten! Quedó, ¿no? ¿Ya está? Sí, ok. Schwarzenegger, antes de irte... ¿Sí? Mándale un saludo a Tinelli. Bueno, Marcelo, my mother te sigue siempre. Con ella siempre decimos que primero está Tinelli y después viene Schumacher, Menem y Guasmosi. Son tantas las noches que nos divertimos con video match en una época con los bloopers, el enano gula gula, la máquina de patear penales. Por eso digo que Tinelli siempre fue un tipo que estuvo más allá de todos en la televisión argentina. Así que lo felicito por estos 1.500 programas de video match y que todo le siga ¡pum! para arriba. Gracias, Arno. Ahí están los huevos. ¡Que se diviertan! ¡Hola, Tinelli! ¡Hola! ¡Venale, a tomar la teléfono! ¡Tinelli! ¡Tinelli, linda! ¡Venale, a empezar el programa! ¡Tenemos aquí del aire! ¡Venale, a empezar el programa! Cuando alguien viene, no es difícil no seguir, es un vicio, vicio el rock and roll, es un vicio para vivir, es un vicio, es un vicio para vivir. Es un vicio, vicio el rock and roll, es un vicio para vivir. Es un vicio, vicio el rock and roll, es un vicio, vicio el rock and roll, es un vicio para vivir. Dibuja la luna, cuando se pierde la bruma, parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como que ya no hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches a todos! Estamos en el gran festejo de los 1500 programas, de las 1500 noches juntos, aquí en la pantalla de Telefe. Aquí estamos, del primero de marzo de 1990, habiendo hecho ya 1500 programas, increíble, 1500 noches juntos aquí en la pantalla de Telefe. Y aquí estamos para vivir hoy un festejo impresionante, porque lo que usted va a ver en el programa del día de hoy es para ver, grabar y guardar. Ya se lo digo, porque las personalidades más importantes de la Argentina estarán aquí en este programa, en el show de Video Max. Les quiero contar que, bueno, tenemos de todo. Estuvimos con el seleccionado juvenil sub-20, campeón mundial de Malasia. Los trajimos en el vuelo desde Malasia, y hay notas de corol. Estuvimos con el seleccionado argentino de fútbol. No les quiero decir todas las cosas que tenemos, pero bueno, tenemos el verdadero institucional de los astronautas de Telefe. No, no, les digo, vamos a comenzar el programa, porque tenemos tantas cosas que es ya, ya, ya para comenzar. Así que a las 14 minutos vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos con todo, con la primera nota, y para mí es un placer presentar esta nota. Tiene que ver con los reporteros y la situación del país. Hoy, miren quién va a ser los reporteros. Me saco el sombrero, le digo mis respetos, porque es uno de los grandes músicos argentinos. Lo admiro profundamente. Es un honor y un placer que hoy haya estado con nosotros, con el humor que lo caracteriza, porque es un tipo muy sensible y de muy buen sentido el humor. Miren, por favor, los reporteros, un lujo para comenzar este programa. Van a cantar hoy con el señor Fito Paez. Acá está la primera nota del programa. Vamos, dale los reporteros, y así arrancamos el show. Gracias, estudios. Aquí nos encontramos recordando algunas cosas del gran circo nacional. El gobierno está enroscado en una feroz interna. Mientras ellos se pelean, ¿quién carajo nos gobierna? En la Argentina hay jueces mentirosos y funcionarios amigos de sospechosos. Este país seguro del primer mundo no es, se parece mucho más al mundo del revés. Ahora agárrame la rosada, Alfredo. Ahora píntala de violeta, fiera. Retrovato, Branca, IBM, Banco Nación, si necesitan corrupto, estamos de liquidación. Menem prometió una oficina anticorrupción con un jefe a cargo de cumplir esta misión. Cuando le tome juramento al funcionario designado, el tipo va a jurar con los dedos cruzados. Para paliar el problema de la desocupación, meter en cana a los corruptos sería una solución. Habría más trabajo porque, como resultante, muchos puestos del gobierno quedarían vacantes. Ahora agárrame a Coraz, Gohan y Hassan, no atiendan más el móvil, confiera. Como siempre el gobierno a contramano va, la gente con la carpa y el gobierno con Jabral. Gracias Tinelli, es todo desde acá, con Fito Paez para Video Match. La Argentina es el monumento a la corrupción, acá se afanan todos, hasta las manos de Perón. Vamos a estudiar. ¡Bravo! 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 Muchas gracias a Fito Paez, qué lujo tenerlo hoy, maestro Fito. Felicitaciones, muchas gracias. Un placer comenzar así el programa con el señor Fito Paez. Comanderán en la noche de los festejos de los 1500 programas. Comanderán a gozar los números de Telefondales. Comunicate con el directo del canal 999-1115 con nuestros números Movecon 978-5668-978-1294. Muchas gracias a toda la gente que mandó fax flores de todo. Muchas gracias a la gente de Telefondales, que me da más de regalos. La verdad estamos felices porque cumplimos 8 años juntos aquí en la pantalla de Telefondales. Estamos contentos de estar con este grupo de trabajo, con todos nuestros compañeros. Un lujo trabajar acá en Telefondales con todos ellos, con toda la gente del control, con Alex, con Claudio, con toda la gente, bueno, con todos ahí. Bueno, vamos ahora sí a ese plano por ahí. El equipo de Primente llega al equipo. Tenemos tantas cosas que tenemos que ir muy rápido. El equipo de Primente, miren, con Francescoli, Pava, Niembro, el Bambino Beira, el plantel de Boca. Acá está. Vamos a ver al equipo de Primente, por favor, vamos. Ahí arranca el equipo de Primente. Muchas gracias. Bienvenidos al equipo de Primente aquí por Telefondales. Pará un minutito, este es el equipo de Primera, no confundas a la gente. Otra vez. Te pido, por favor, tengo la sensación de que merecen barrar la cancha. No, 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 este es el equipo de Primera. Te pido, por favor, no vamos a confundir, no quiero entrar en polémica con vos. Hoy los invitados de siempre y el invitado especial, el árbitro de turno, Juan Bava. Juan, ¿está bien? Sí, sí, bien, bien. Siempre tratando de defender al arbitraje Ahora tengo una pregunta para vos Estamos en comunicación directa con el Bambino Veira Bambino, ¿entrenamos acá hoy? Fernando, hoy nos entrenamos porque tuvimos descanso Te digo, porque la base está, la tenemos Estamos motivados, Fernando Hicimos un entrenamiento extraordinario Yo lo grabo, lo filmo, los entrenamientos Como la película de John Wayne, ¿te acuerdas? Impresionante, ¿quieres ver el take? A ver, ¿se lo pedimos al señor director? Miren el take, ¿no? Muchachos, estamos bien La base está, la actitud está Estamos motivados, ¿qué nos va a importar? Es todo mental, muchachos, mental Arriba, con el ánimo, viejo Todavía tenemos posibilidades numéricas, muchachos ¿De qué? ¿De ganar el campeonato, Bambi? No, Junta, de ganar el loto nos jugamos dos tarjetas con Mauricio Si la agarramos, lo llenamos de guita extraordinaria Muchachos, por favor, ya saben Estamos bien, la base está Pero hay que estar atentos, se vienen partidos amistosos Ahora, por favor, ¿eh? ¿El próximo con qué jugamos, Bambi? El próximo con el subcampeón de la liga formos ella, caña ¿Y cómo formamos? ¿4-4-2 o 4-3-3? No, Tito, formamos 10-2-2 Bien Pero, Bambi, así somos 14 Si no ponemos 14, ¿cómo le ganamos? ¿Qué tipo son aviones que pasan por arriba? Chicas, juntense Vamos, que estamos bien La base está, la tenemos Estamos motivados Lo importante es la actitud Vamos, caña, ¿eh? Un pito, un pique, ¿eh? Un pito, un pique, ¿eh? Un pito, un pique, ¿eh? Un pito, un pito, caña, vamos ¿Qué pasa? No estamos motivados, vamos Arriba, arriba, la actitud Afición del fútbol No, caña, pare, pare, pare Venga, caña Está, está, la base está Usted está por mi lado Es un ser humano extraordinario, ¿eh? Su función ahora es no dejar pasar a la radio ¿Me entendió? ¿Voy el último hombre? No, caña, va de portero Se para en la puerta del club Y no me deja entrar a nadie Del equipo contrario, viejo Llegan a entrar esos tipos Son aviones, lo pasan por arriba, acá Bueno, agradecemos estas imágenes Eh, Enzo, ¿cómo estás? Estoy, ahora estoy mucho mejor Estuve con una gripe que me tuvo bastante mal Ahora ya, el Enzo está mejor Estoy para un ocho, para un nueve Eh, creo que en los próximos entrenamientos Decilo, Enzo, decilo ¿Querés agregar algo, Enzo? Bueno, sí, quisiera agregar algo Quise agregar un poco de pimienta Quisiera agregar también unos morrones y una aceitunita Y que me vayan trayendo un minito Para compartir con los amigos Porque el Enzo, como lo dijo, está bien Tapa uno ocho, tapa... Decilo, Enzo, decilo Bueno, Bárbaro, eh Juan, qué mal están los arbitrajes en Argentina ¿Qué pasa? No, no, aguantá con el arbitraje El arbitraje argentino... Aguanten, viejo, aguanten un poco, hermano El arbitraje argentino es el mejor del mundo Te lo digo de verdad No rompamos a la pelota con el arbitraje Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Yo siempre lo digo con el arbitraje Juan, te quiero defender Porque no será buen árbitro Pero es un ser humano excepcional Ah, bueno, te agradezco Yo he tenido partido Y yo lo puedo decir Lo puede decir también mi hermano Hemos tenido partido Pero los arbitrajes han sido un desastre No han sido para un 8, para un 9 Han sido para un 0, para un 1, eh Yo te lo puedo decir No, no, pero vamos a aguantá Porque vos te vas a decir la mosquita muerta Pero también tenés tu cosa dentro de la calle Un segundito, por favor Por favor, no polimicemos Romino ¿Cómo está el equipo? Estamos bien, Fernando La base está Venía el entrenamiento El equipo está motivado Quedate tranquilo Quedate tranquilo, Fernando La base está Está motivado, como dice el Bambi Vamos para adelante Y lo importante es el fútbol El avisé del fútbol Tengo muchos años en esto, Fernando Es la actitud La actitud del equipo El equipo está a la base La tengo Pero el más es el arco Me gustaría un Franco Ah, tenés al arquero de Independiente El del Juvenil Marquero bárbaro No, no, no Franco, Franco Un tipo sincero Que me diga Mira, Bambi No sé atajar Voy y compro otro ¿Qué hizo? Te dan cuatro fechas por jugar Y River ¿Se va a prender? Seguro, seguro Que se va a prender Siempre y cuando Se destape Esto está muy tapadito Y no sé qué Lo que dice Prendelo, Enzo Prendelo ¡Niembro! ¡Niembro! Los dos juntos Parecen un tarbo tanque De 200 litros ¡Para! Por favor, por favor ¡Oficial! ¡No, no, no! Por ahora nos despedimos Con el equipo de Primera Tienen que provocar disturbios Pero no me venga a discutir eso Ahora Queremos agradecer Y dentro de una semana Se contamos aquí El equipo de Primera Este se llama El equipo de Primera Y nosotros En el equipo de Primera Queremos saludar A Marcelo Tinelli En sus 1500 programas Enzo Un abrazo grande Marcelo A vos y a todo el equipo Felicitaciones por los 1500 Y que sean muchos más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Decilo Enzo, decilo! ¡Decilo! ¡Mortal! ¡Por Dios! muchas gracias a todos gracias por el de siglo Enzo gracias al primero el plantel de Boca la verdad una onda espectacular a todos los jugadores a Roberto Bondancieri a Blaise Junta a todos realmente amigazos a Dieguito Caña a Tito Pompei a todos los jugadores de Boca la verdad una onda y un sentido del humor a Mauricio Macri la verdad que nos dejó hacer todo esto bárbaro muchas gracias también al Bambino Veira mi amigo que tiene una onda espectacular también a Fernando Niembro a Gonzalo Moroza a Juan Cruz Ávila a toda la gente fundamentalmente también a Juan Bava y un párrafo especial a un maestro Enzo Teador por Dios mi respeto este sentido del humor por Dios por Dios hoy lo quiero más que nunca Lenzo gracias muchas gracias realmente muchas gracias bueno gracias a la gente de la revista Gente que sacó una nota lindísima de los 1500 programas aquí en Telefe de las 1500 Noches Juntos bueno ustedes vieron el institucional de Telefe si lo vimos no era ese el verdadero ah no no ni en PED no no el institucional de Telefe nada que ver realmente el verdadero lo tenemos acá el verdadero lo hacía el equipo de Videomatch lo vamos a dividir en tres partes porque no podemos poner la primera y que lleguen así de una con el institucional de Telefe el de Videomatch este era el que tendría que haber salido al aire autoridad de Telefe por Dios mira mira si señor marcelo no ¿quién soy yo? Susana que cambiada ¿qué te rasgaron? ¿un rollo de papel glacé? oh sos vos gordo forro listos para el lanzamiento chicos pónganse las pilas no puedo hacer todo solo la historia sí señor yo lo vi está chequeado acoplamiento chequeado está que tiene todo chequeado ¿por qué no me chequean los huevos? sella y comporta mija la comporta me agarró el saco para la reacción arterial para la mínima para la mínima ocho para la máxima trece diez ocho ay ¿y después qué número llegue producción? siete seis cinco cuatro tres dos uno cero apretar el botón ay yo tengo cierre ¿qué hago? esto todo me chupa un huevo todo me chupa un huevo por fin por fin lo prestamos al cabezón me tenía la huevo muy bueno muy bueno impresionante Machero continuará el institucional lo tenemos en tres partes en el próximo bloque aquí en el festejo de los 1500 programas gracias a la gente de Sony Music también aviso muy lindo gracias a Alberto Caldeiro Hugo Piombi a Víctor Ovejero perdón a Pepo a Víctor Ovejero que ya no está le mandamos un beso también a toda la gente de Sony Music un aviso bárbaro hoy en en el diario Clarín creo en otro diario también gracias a la gente de Telefeo y yo leo la nación a la mañana un aviso de una página así en el diario que yo le digo por Dios qué lindo así la página así bueno muchas gracias vamos a la pausa en este bloque llega un debate abierto con Ante Garmas que se van a morir vamos a la pausa ahí enseguida Corolla acompañando al Sub-20 estuvimos con Susana Jiménez tenemos un saludo desde el Vaticano tenemos el deporte en el recuerdo con personalidades famosas poesía con los jugadores de la selección una cámara cómplice hoy con Rodolfo Terráneo Mortal está el ex ministro Cavallo Raúl Alfonsi vamos a la pausa ya viene el debate abierto dale vamos a las 10 y 17 seguida seguimos con los mil que sigue el festejo recién comienza reír hasta que nos duela la cara llegar aunque después haya que empezar de nuevo en cada emoción Jockey está Jockey compañero de emociones el entrenamiento el orgullo la fuerza la confianza no me iré sin ese cinturón de campeón la batalla final impacto final con Lorenzolama este viernes a las 10 de la noche por TLC todos tenemos derecho a nuestro propio espacio préstamos hipotecarios del banco francés para comprar construir refaccionar cambiar crecer o lo que se le cante y pagarnos hasta en 20 años porque para el banco francés la medida es usted la solución ya está en su mano es Poxipol son dos tubitos hay que usar partes iguales de cada uno hay que mezclar hasta lograr un color uniforme hay que aplicarlo hay que esperar 10 minutos para que seque pero no existe nada 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 más resistente que Poxipol Poxipol la fuerza nuevo Corsa Wagon más espacio para tu diversión nuevo Colinos Fresh con lo mejor de un gel y una crema dental dientes más blancos brillantes y sanos muy bocolinos fresh aliento fresco muy muy fresco ahora en tres refrescantes sabores Dominic Jones y Will Smith son los hombres de negro su misión proteger al mundo de la invasión extraterrestre hombres de negro la superproducción que está batiendo récords en Estados Unidos ¿por qué porque el chocolate y el chocolate milca es tan suave me ofrecieron trabajar para milca entonces yo les pedí que me peine un coafer cada mañana tener un personal trainer que me cubran de joyas y me regalen flores podrán decir que las consentimos mucho pero solo así se consigue la mejor leche para hacer el más suave chocolate milca milca la más suave tentación seguimos en los 1500 programas del show de video match 10 y 21 en la Argentina está Lanchita Vicio también muy bien Lanchi muy bien bravo Lanchi socio juntador muy bien Lanchita bueno llega el momento del debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó hoy imperdible imperdible porque el tema de hoy del debate abierto es los argentinos y la estética por un lado hay un psicólogo por el otro lado una mina que le operaron mal el busto y un hombre que le operaron mal la cara no sé cómo quedaron además está el cirujano que los operó y hay una tentada en el medio se tentaron todos en un momento no podían seguir pero bueno vamos a recibir al hombre que ha caído en el debate abierto el número uno de la moda en Argentina fuerte el aplauso para el señor Ante Garman la va a saludar Angie ¿qué pasa con Angie? yo te voy a decir lo que pasa he hecho un análisis de mercado y te pido una gran gauchada yo quiero ser para la versión alemana no de un desnudo sino en ropa interior ¿la querés poner en bolas Angie? sí señor ¿y sabés quién me lo dijo? que atestiguó ¿conoces un chico Montero o un cordobés que ahora se cortó el pelo? Leo Montero sí señor él me lo dijo muy bien entonces ¿qué querés? Angie está sí, sí, sí muy bien decía algo el mundo de Ante Garmas como decís vos y seguimos con a ver el doctor vamos a nombrar el doctor ese no sé si lo ves pero adelante me mata un doctor que te hace dejar de fumar el doctor Sarkis Eduardo Sarkis sí, sí, sí y ahora es el momento del doctor Eduardo Sarkis o Rita Lema bueno sigue el momento de presentarles el debate abierto por favor grabado yo te pido una gauchada vos sabés que en el mes de octubre o noviembre se hace ExpoSol nuevamente y quieren que llevar un conductor ¿podés venir vos? ¿qué día es? mirá vamos a ver el día vamos a hablarle al doctor este Jorge el doctor 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 Jorge no el gobernador de San Juan te quiere invitar ¿qué día es? mirá puede ser el 17 de octubre ¿a qué hora más o menos? a las 8 de la noche si vos llegás si ven que a las 9 no llego arranquen con la pieza ya arrancamos ¿no? el doctor Semino si no llegas ahora viene bueno muy bien llega el debate abierto miren por favor el que cae es el maestro de la moda mirá que corbata es de las tuyas ¿no? de las mías que me grabaron muy grande antes bueno observen los argentinos y la estética es el tema por favor miren esta gente conduce el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó comienza el debate abierto hay un atentado debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó muy buenas otra vez reunidos en torno a un debate abierto otra vez reunidos ante una realidad siempre traemos una realidad distinta pero no deja de ser una realidad siempre traemos un invitado que nosotros de Entre Casas le llamamos el invitado de lujo hoy está con nosotros empresario modelo Ante Garmaz gracias gracias el doctor Raúl López Bandera para mi es uno de los plásticos mejores que tiene Argentina mejores por todas las cosas que le ha hecho a mi chica a gente amiga y el quiere que me lo haga me lo regala y todo y yo tengo un temor ¿sabes que no soy un chiquilín? tengo mi edad ¿qué es lo que él te quiere hacer? no, no esta parte de acá la papada la papada estirarme un poco más lifting un lifting un lifting ya importante licenciado sí, gracias doctor yo estaba un tanto ansioso por acotar el señor Garmaz más que una cirugía necesita una demolición por la magnitud del deterioro que sufre la papada pero ¿cómo demolición? esto con un toque de humor yo tengo humor así que me pareció bárbaro el primer dato distintivo que sufren los pacientes que llegan a una cirugía es la pérdida de la personalidad por mi consultorio han pasado numerosísimos pacientes que al asomarse al espejo reclaman al resto de sus familiares conviventes por esa persona que está también en la habitación y que no saben quién es el otro día Braulio López que es un paciente mío llegó y me dijo mi hijo gritó papá, papá ¿quién es ese señor? voy a aprovechar y voy a ir al panel que además ya nos están llamando señor sus reflexiones su opinión no, no quería hablar yo doctor está con la mano levantada señor es que lo estoy llamando es que me gustaría pasar al baño corte corte ¿estás loco querido? ¿qué me ha ido a hacer? ¿estás loco? 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 señora ¿cómo se siente ya? un poco mejor pero no del todo como a mí me gustaría de pronto solucionar el problema que a mí me aqueja el problema que yo tengo y usted más o menos debe tener alguno de los datos ahí es que en un momento dado después de yo tener a mi nene yo me vi un poco bueno como modificada por amamantar y lo demás y tenía muy poco gusto además tengo que aceptar eso desde chica entonces yo decido hacerme una cirugía estética de gusto me voy a hacer los pechos y bueno una vez que yo me hago la operación de los pechos salgo contentísima una cosa una adivinura lo que a mí me hicieron estaba preciosa pero me duró una semana porque a la semana se me compró un nene y acá estoy no sé si si yo puedo mostrar me pidieron que trajera ¿te das cuenta? ¿de qué contextura quedó? porque me llaman usted sabe que muchas veces se crea un tejido fibroso alrededor se pone duro y es un problema mire mire tú ¿qué es lo que es esto? es durísimo esto caerle el doctor porque esto es lo que es perdón no lo que esta es una cosa durísima que no se puede creer y esta me quedó que cuando yo por ejemplo rupto me exito no, no se puede creer además hay algo que te decir justamente la revista Teleclick me hizo una semana anterior o dos semanas una nota si yo me haría lifting ¿y qué dijiste? dije que no y justo el doctor Lorenzo me viene a hacer esta nota justo en enero o febrero porque este verano estaba vestido increíble increíble quedamos así bueno ¿todo bien no? vas a venir si, si ¿querías al final? no, bueno segunda parte amigo antes que maestro antes por Dios la moda argentina pasa por este señor gracias gracias muy bien muchas gracias bueno muy bien mi estacio de la peluquería mi estacio el doctor Sarki bueno vamos a la segunda parte ahora vienen miren como le quedó la boca a este muchacho que viene ahora vamos a ver sigue la cirugía estética y acá termina mal la cosa y ahí cuando se tiendan de risa casi me muero por favor acá está segunda parte me gustaría conocer su problema yo les voy a pedir por favor que tomen con mucho respeto mi problema yo me operé también de cirugía había un problema yo me operé de cirugía pero tenía un problema en la boca miren como me quedó los músculos se ve el problema suyo me estiraron de más porque los labios están listos ¿y cuánto es esto? ¿que me operaron? si mire yo era cantante yo les voy a contar ¿de qué? cantante cantaba bolero no no cantaba bolero fíjese como me quedó totalmente estirado hasta acá y para besar no no es un chiste porque no quiero que lo tomen ahora que hago yo no esto es una cosa seria porque estoy preguntando lo que el público le preguntaría fíjese mi mujer me dejó fíjese la sensación no 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 quiero pero no quiere si no quiere lo mismo me hizo mi señor ¿qué le dice? ¿no quiere? si es que se impresionaron en mi casa yo era cantante no hace falta que me diga no se ríe no 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 ¿eh? yo antes cantaba bolero bolero si usted recién si usted recién indujo recién un bolero si cantaba cantaba bolero pero pero pígame en un bolero yo lo canto igual yo ahora puedo cantar y me sale un poco como en estéreo yo porque tengo dos canarias acá como si fueran dos parlantes como me tengo la boca separada me hace bien cantar cualquier pígame uno a usted que usted me entiende nosotros nosotros no sé tú no dice otra cosa ahí está no sé tú nosotros no sé tú pero yo quisiera repetir quisiera repetir vamos todos con la palma el cansancio que me hiciste sentir la otra chale que me hiciste y el momento que con besos construiste gracias gracias bueno gracias ahí viene la tentada gracias gracias bueno aunque a ustedes les parezca mentira el equipo de producción ha conseguido que el cirujano que ha operado a estos dos pacientes esté aquí con nosotros se trata del cirujano plástico Juan Aspeitía así es hijo de puta bueno es que es bravo corte corte te tem jajaja 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 ay jajaja se me desvue por favor vení godo estoy muy nervioso y por eso no puedo salir a la casa no puedo salir a comer un paño no puedo salir a comer que el loco ayúdame abarón el barrio godo me parece mi nene no te respeto esto ¿eh? no no hace cosas yo tengo nene un año no vengo nunca baja la televisión bueno doctor ojalá les pasaba usted jajaja 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 ¿por qué hacen así? jajaja 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 no no estamos esperando ¿qué están esperando? no estamos esperando ¿por qué no se está risa? ¿eh? usted fue el primero que lo gastó no no yo no lo gasté yo agarré y le dije a él que cante quería cantar y bueno a nosotros cantó otro tema y listo usted tiene que hacer su descargo porque usted es el cirujano que ha operado a estos dos pacientes ¿qué es lo que ha pasado con estos pacientes? que siempre alguna explicación puede haber la señora sabía muy bien que el primero no puede hacer esfuerzos que se tiene que cuidar de golpes exacto ¿no? y el señor ¿cómo lo arreglar? ahí está bueno acá está acá está acá está todo torcido yo no sé qué es lo que pasa todos los pacientes salen mal no, no, no acá los que fallamos somos nosotros no, discúlpeme los pacientes los que ponemos la plata somos nosotros discúlpeme señor doctor estoy hablando yo yo a usted lo dejé hablar y no me metí en su explicación ¿entendido? ¿cómo fue el posoperatorio doctor del posoperatorio del señor? uno cuando toma mate porque esto es lo que hizo el señor sí pone en movimiento todos los músculos de la cara exacto exactamente ¿cómo no quiere quedar así? que son uruguayos los uruguayos son materos claro somos materos pero yo no tomé mate yo no tomé mate a mí el mate no me gusta yo comí chicle bueno pero ¿cómo puedo yo ahora enfrentar seguir? yo tengo 30 años no tengo más trabajo ¿cómo hago yo? no tenés más trabajo decís nadie me informaron que estás trabajando en un circo no che no 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 por favor que paren rompo la cabeza paren che paren por favor no 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 se puede seguir así no no pero yo te quiero decir algo perdón perdimos no lo ve te voy a esperar a juega y te voy a matar te voy a reír a la cara trompada por favor doctor colega por favor quédense por favor sepárenlos pero lléves ahí yo le quiero decir algo al director dame cámara por favor te quiero hablar a vos está cortado la cara de antes mira yo acepto todo llevo aquí tres generaciones tres generaciones me quisieron enchufar un chivo me enchufan esto que yo lo acepto como debate abierto pero armar este despelote nada más que para tener rating yo siempre tuve rating sin necesidad de ninguna de estas cosas esto me dijeron que iba a ser un programa como los que están de moda ahora pero distinto que iba a ser serio me entendiste serio iba a ser y esto no lo soporto más yo soy miembro de la academia americana de pediatría y encima también me trajeron un médico que es un chanta esto te lo digo yo que no sabía ni cómo hacerle la nota es un chanta y tienen razón que salen publicados en todas partes haciendo el coso yo no soy de eso yo nací en un barrio ahí puse mi consultorio ahí de inyecciones me conocí todos los trastes del barrio para ganarme un peso de practicante me entendiste bien yo puedo inaugurarte un congreso de bacteriología está bien doctor sinceramente no estoy podrido me tienen harto así que sabe lo que puedes hacer con debate abierto metetelo en el recto en el recto metetelo no pero escuchame una cosa por lo que todo dijiste bien tres generaciones tengame lista por favor la pastilla sublingual encima acá me van a estar tapando una coronaria ya ahora después se lo voy a pedir este Constanza sinceramente no no puede ser están buscando rating si yo siempre tuve rating vos lo sabés perfectamente estuviste bien en el speech que acababa de decir estuviste bien tres generaciones a tu viejo lo he conocido un número uno y la plusvalía fiesamiento llave que es una marca hay que cuidarla Borocotó Ricardo Lorenzo la estás cuidando vos vos viniste acá porque dijiste Borocotó es creíble si señor perfecto se terminó no vine por otra cosa y entonces ¿sabés quién tiene la culpa? si ¿quién tiene la culpa? vos no no el director no la culpa ¿sabés quién la tiene? ¿quién la tiene? Tinelli porque esta es una joda de Tinelli a esos sitios que nunca te llevo que grande, Ante que grande, Maestro Ante muy buena muchas gracias Ante por el sentido del humor por participar en esta cámara y Leo te regala dos pasajes por Baric Pluna a Buzios con estadía paga durante una semana en el hotel Buzios Mega Resort y además te regala durante 10 días la tarjeta que es la tranquilidad al viajar que te soluciona cualquier problema durante el viaje cualquier problema cualquier problema aunque sea un barico ¿con quién? no, no, no no estaba acá mirá que estaba con Lorenzo doctor Lorenzo ¿con quién te vas ahora? voy a ver ahora me voy a mi casa pero con esto veremos puedo quedar muy bien no, no, pero señores como final yo les quiero agradecer y al doctor Jorge Cobar el gobernador San Juan el señor va a venir vení voy a ir hay mucha guita te vas con un amigo nuestro fuerte el aplauso para el señor Ante Garbáce gracias felicidades bueno vamos a la pausa en los 1500 programas enseguida nomás llega Corol con el festejo del Sub-20 lo trajimos al Sub-20 hoy Argentina y los chicos hacen un muy lindo saludo para el programa que grande el tordo Barocoto cada vez con el tordo un fenómeno gracias a la gente de Sony Argentina a la gente de la galera del segundo fenómeno ahora Cito Paulini un amigazo que hoy me mandó unos bombones bárbaros vamos a la pausa enseguida Corol con el Sub-20 Susana Jiménez y un saludo desde el Vaticano ya volvemos hasta las 12 hacemos el show de Video Match programa 1500 juntos en Telefe vamos enseguida seguimos con los 1500 programas del show de Video Match vamos 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 vicio 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 No, Carolina, no tengo nada que ver. Son inventos que ella hace, te está engañando. ¿No te alcanza con mentirme a mí que siempre la acusás a ella de mentirosa? Mira, cuando vengas de frente a decirme que salís con ella, recién ahí vamos a hablar. Cuando vengas de frente a decirme que salís con ella, recién ahí vamos a hablar. Se están comiendo todas las galletitas. Son como las vocación, pero más chiquitas. Rellenas de chocolate y crema. Hagamos algo. Todos juntos. Minivocación rellena, relleno doble sabor. ¿Y ahora qué te pasa? Es que de la emoción me hice pis. ¿Te gusta Bougie? Sí, la bici. ¿Me gusta a ella? ¿Bougie? Sí. No va a ser la comida de mi perro. Bougie está en peligro y solo Dibu puede defenderla. No puedo olvidarme. Es uno de los míos y necesita mi ayuda. Viví toda la emoción de una historia tierna y espectacular. Dibu, la película. Jueves estreno en los mejores cines. Queríamos hablar con vos. ¿En qué te puedo ayudar? Quería decirte que en unos meses más vas a tener un hermanito. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue? Bueno, papi puso una semillita. No, la de la semillita, no. ¿Y si te digo que mandamos una carta a París, a la cigüeña y...? ¿Cómo la mandaron? Oca, desde cualquier lugar del país... ¿Por Oca? ¿La mandamos por Oca? Oca llega a todo el país y ahora a cualquier lugar del mundo. ¿Eso era lógico? Oca, desde hace 40 años somos el primer correo privado y el primero en llegar. Oca, desde hace 40 años somos el primer correo privado y el segundo correo privado y el segundo correo privado y el segundo correo privado. El cine argentino, primero en todo el país. Se despide La Furia. Récord absoluto. 850.000 personas la siguen recomendando. Últimas dos semanas. La Furia, primera en todo el país. ¡Guardia! Seguimos con los 1500 programas del show de Video Match. En vivo hacemos los 1500 programas del show. No se pierdan una cámara cómplice que hoy inauguramos la cámara infrarroja. ¿En serio? Tenemos una cámara oscura. Lo hicimos ir al doctor Rodolfo Terraño a un debate para jóvenes. Sí. Le cortamos la luz. No, y las cosas que le... Todo oscuro, Marcelo. Sí, queda todo oscuro, pero nosotros podemos ver con la camarita. Ya lo van a ver enseguida la cámara cómplice. Gracias a la gente de... Mobicon. Que siempre nos apoyan y que nos mandan la Mobicon Phone Car. ¿Sabes cuánto vas a gastar y pagás? Solo por las llamadas que haces, ¿eh? Las entrantes... Ah, las paga el que te llama. Exacto. Comprá el... Mobicon. Y las tarjetas en cualquiera de los locales Musimundo. Y agentes oficiales... Mobicon. O llamá ahora al 977-7777. Miren esto, por favor. Corol se fue a Río de Janeiro. Qué grande, Corol. Ahí hicieron escala hoy, esta mañana, los chicos del Sub-20. Y llegaron con bombos y platillos hoy a la Argentina. Estuvo con los jugadores de la selección Sub-20. Y miren esta nota porque es muy linda y muy emotiva. El agradecimiento para los chicos. Vamos. Estuvo con todos y con Beckerman. La emoción del título conseguido en Malasia. El abrazo de un tipo bárbaro. José Beckerman y su gente. El cuchu cambiazo que es jugador. Todos los chicos del juvenil. Hugo Tocali. La gran alegría para Argentina. Ahí está Romeo Quintanita, Riquelme, Marquí. La Copa en poder de Argentina. Qué momento emocionante. Este fin de semana, el sábado a la mañana, Escaloni con la Copa. Corón los fue a buscar antes que nadie. Ahí están besando la Copa. El profe, un maestro. ¡Tomas y caballeros! ¡Futupá! La selección fue el Sub-20 campeona del mundo. Está girando sin rumbo por todo el mundo. No pueden venir a la Argentina. El domingo salieron campeones. Hoy es jueves y todavía no llegaron. Me voy a ir a Río de Janeiro a ver si los puedo traer yo. Y están esta noche en los 1500 programas del show de video. ¡Mach! ¡Dale campeón! ¡Ahí va, eh! ¡Allá fue! Brasil. ¡Ahí va, eh! Marcelo, cinco y media de la mañana en Río de Janeiro. Es muy temprano en ese vuelo que viene de Rome, que en realidad es Roma. Están llegando nuestros campeones mundiales Sub-20. Nosotros esperamos en Brasil y los llevamos ya mismo para Buenos Aires. Aquí Peckerman. Maestro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Aquí Peckerman. Felicitaciones, maestro. De verdad, es un orgullo para nosotros venir acá a saludarlo, a felicitarlo. La verdad, toda la gente que hace video match, orgullosa y muy contenta por la segunda conquista consecutiva. Sí, estamos cansadísimos, pero felices. Una alegría enorme. Bueno, y un saludo para Marcelo, grande, por los 1500 programas. Gracias. Acá están los chicos, limpiándose. ¡Cuchu! ¿Qué hace? Muchas cosas importantes pasaron chicos durante su ausencia. Empezaron la vacación de invierno. Creo que ustedes deben tener todo chocho porque están ahí, ¿no? Empezaron la vacación de invierno, estrenó chiquitita, ¿podés creer? Un teatro, de verdad, de verdad. Y Gamusa y Cebollita está por sacarle el puesto a todos, ¿eh? Cuídense, porque dice, ojo, que te caga el puesto. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Mina se moló a hacer? ¿Eh? ¿Mina se moló a hacer? Menos mina que una película de guerra, tío. ¿En serio? Cinco y media de la mañana en todos los partidos me van de boludo por culpa de ustedes. ¿Qué querés que hagas, boludo? ¿Por qué no estransaron y hicieron a las siete de la tarde hora argentina? Ayer, si ayer era a las cuatro de la tarde, el calor, la jugábamos con una sombrilla arriba, ¿sabés? Casi a 38 grados, ¿sabés? Ni idea de cómo se hace el nudo de la corbata, decíme la verdad. No, mirá, hace media hora que estoy tratando de hacer el nudo, pero no puedo. ¿Quiere que te sube? Vale. Dame que no me va a creer. ¿Cuánto me di, guacho? Uno de esos sentidos, estoy para la NBA. Está para la NBA, sí. Así como lo es, señora, ahí te hizo el gol que nos dio el campeonato. Tenés un segundo y te voy a hacer el nudo de la corbata. ¿Te quedó bien o te quedó muy larga? 10 puntos, 10 puntos. ¿Te quedó más larga que vos? Ahí vienen para el país en el avión. Ahí ven. Leyendo los diarios argentinos. Damas y caballeros, fútbol. El campeón mundial juvenil está volviendo de Malasia. Escucho, ¿todo bien? Me estás cagando el laburo a mí, viejo. Todo bien, volvemos juntos en el avión. Estoy trayendo a los campeones del mundo a Buenos Aires. Seguimos volando con la selección, estamos con el señor Cubero. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Quiero que me digas cómo le dicen a Riquelme. Oso Arturo. ¿Por qué? Porque no habla. ¿En serio? ¿Nunca habla? Nunca. Quiero que me tirés uno para Cerrizuela. Carminati. ¿Por qué? Porque está atrás de los gatos. ¿En serio, maestro? ¿Siempre atrás de los gatos? No, me mató. Me mató. ¿Qué pasa, campeones? Se me durmieron cuando llegaron. Ahí llegan. José, lo tengo que ayudar con un bolso. Déjeme, déjeme que lo lleve unos metros por lo menos. Felicitaciones, José. Muy amable. Me voy a llevar estos bolsos porque si no... ¿De qué dices? ¿Eh? ¿De qué dices? Yo que sé que es más pesada. Vamos a venderle a la calle Libertad y hace moguita. Y te deben dar plata por ahí. Vamos, vamos, vamos. Por la medalla de Averiguano nos daban 300 dólares. 300 dólares la medalla, la copa. 500 dólares. Sí, y un poquito más supongo que sí. 500 dólares seguro. Vamos a decir. Marcelo, te lo prometimos. Miren, eh. Antes de venirnos por arriba, los campeones del mundo te grabaron este saludo. Miren, eh. Un, dos, tres, va, va. Pinedi, mi buen amigo, somos 1500 y queremos estar contigo. Desde Malasia, el campeón mundial, está llegando y te querés saludar. Ya no tenemos más culo de tantas horas de acá. No vamos a hacer la raya y a mirar el video para acá. Muy buena eso, Marcelo. Estoy lejos de acá. Este es el aplauso de todos los que estamos acá, que es el aplauso de todo el país por la reivindicación del fútbol argentino. Maestro, gracias a José Péker, a todos los chicos, una onda espectacular. Los seguimos todas las mañanas, lo hicieron levantar temprano. Gracias a todos y gracias por este saludo, una onda espectacular. Gracias a la gente de Ileus en el 3152946 que posibilitó que Corol viniera con el juvenil esta mañana. Gracias a la gente de Tabernita y muchas gracias por los regalos también a la gente de Tabernita, una billetera bárbara. Y muchas gracias a la gente de Topper. Recibí de la gente de Topper unos botines espectaculares, a Sebastián Brown, a Diogenes de Urquiza y una torta al indicio. Bueno, gracias también a la revista Gente que me mandó el último número de la revista. La plata no me cambió nada, digo yo acá. Pero lo más lindo de todo esto, una nota bárbara. Me mandaron la primera tapa de Gente que yo tengo. No, es muy triste, muy difícil, ¿no? La diferencia entre este y ahora... Igual, a verlo al otro. Y este era yo antes. Bien, ¿eh? No está tan mal, es verdad. Mirá, bastante bien, ¿eh? Me parezco al doble. Muy buena, muchas gracias a la gente. ¿Qué le pasa a Calvo? Decía acá. No sé, debe estar haciendo comodines. Mirá, ¿qué le pasa a Calvo? Un verano a mil. A los 500. Marcelo Tirelli, el rey de los gomas. El boom del dólar barato. Volvió el DM2 en... Menem estrenó la Ferrari en Piramarri. ¿De qué año, Marcelo? ¿Te acordás? ¿Cómo viven después del indulto Macero, Firmenich, Viola y Videla? Las tristes vacaciones de Carolina. Esto es del 91, 10 de enero del 91. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con la reina de la televisión argentina, Diego y José María. Estuvieron con la diosa. Mañana voy a estar con ella en Bariloche. Mañana vamos a hacer el programa Hola, Susana, desde Bariloche. Mañana vamos a esquiar con Susana. Bueno, con Susana. Mañana vamos a esquiar con Susana. No te creyés, no te lo parás. Estuvimos con Susana Jiménez, Diego y José María. Le hicieron insoportable a la diosa que quería estar en los 1500 programas. Gracias, Estudio. Nos encontramos con la estrella máxima de la televisión argentina. Es una diva, es una reina y hoy la tenemos en nuestro programa. Es un placer presentarles a Susana Jiménez. ¿Qué tal, Sus? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es que me hagas un placer en el momento de tenerte en el programa. Bueno, gracias. ¿Qué tal lo tuyo? Porque, bueno, la gente vos sabés lo que te quiere y yo lo incluyo. ¿Qué tal una preguntita? Qué alegría también. Hola, perdón que nos interrumpa. Perdón. Quiero tirar esta cartita para el mejor programa de entretenimiento. Me quiero ganar un coche o algo. Si el mejor programa de entretenimiento se refiere, está halagando a la señora. ¿Cómo le va? No me digas que no está más Fernando Bravo en Tate Show. No, no. No me digas. Tate Show no me lo pego nunca. Pero el mejor programa de entretenimiento de la televisión argentina... Está bien, Tate Show es muy bueno, pero... ¿Es otro? Perdón. ¿La conoce la señora? ¿Cómo es otro? ¿La conoce la señora? Ay, como domina el castellano, me sorprende, por Dios. ¿Cómo domina el castellano? ¿Qué quiere que hable? La ilusión de mi vida. Cantame 0-3, dale, Rafael. ¿Qué 0-3, señor Pablo? ¡Raphaela Carrá! Dale. No soy Raphaela Carrá. No me digas, qué desilusión. Perdón, señor, es la reina del rating. No sé quién es. Millones de personas la siguen. Ay, por favor, me pongan de mirada. Susana, no, no, qué sé yo. Susana Jiménez, señor. Susana Jiménez. ¿Cómo le va? Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Por qué no se puede tirar, por favor? Qué desilusión, bro. ¿Por qué no se puede tirar? No, porque ahora sé que no me voy a ganar nada. ¡No! ¿El destino está escrito? Bueno, pasa que no se la ve por la tele, Susana. ¿Por qué no se ve por la tele? Se extraña en cierta forma. ¿Cuántos años? 10 años. ¿10 años? No. 10 años. ¿Décimo años? ¿Será que no tengo cable que por ahí...? ¿Pero qué cable, señor? Está en Telefe. No, no tengo cable del televisor. Bueno, ¿cómo lo va a ver? Entonces... Claro, eso lo va a ver. Pero si hace el mayor regla. No le demos bolas, no le demos bolas, ¿por qué le contestan? Tenés razón. ¿A qué hora lo dan Susana Jiménez el programa? De 20 a 21. Claro, ya a casa comemos y yo no quiero griterío, ¿viste? Yo como con los perros, los gatos, ¿viste? En casa quedamos todos en el cielo, ¿viste? Retírese, por favor. El amarito, bueno, retírese. Toda la gente recuerda el comercial del jabón, donde por lo menos apareciste por primera vez. Hace muchos años. No, pero toda la gente recuerda. Fling, ¿cómo era que decías? Fling, Fling, no. Puff. ¿Qué era que decías? Vulf. No. Hace nada, me da vuelta. Shock, shock, shock. Ahí está. Sí, ¿cómo me voy a acordar? Lo que me acuerdo es que el jabón no existió más. No sé, no quiero, viste, meter púa, pero el jabón no está nunca más. ¿Qué pasa? ¿Fundió? Es que dejaste de usar de paso, cañazo. No. Por favor, señor. ¿Qué se siente dar tanta alegría, tanta satisfacción a la gente? Ay, me gusta, es lo que más me gusta. Porque la gente me lo agradece. Me dice, ay, sí, llega el momento de tu programa y todos con una sonrisa. No, no. No, no, así que vas a decirte, quería sudar con lo que vas a decir, Susana. No le sube. Con una sonrisa la gente. Te puedo tutear, entre paréntesis, no, porque yo te estoy tuteando como si te conociera de toda la vida, Susana. No, no, escúcheme, señor. De todas las películas, te voy a hacer la verdad. Entonces, como que es parte de uno ya, Susana. Contame qué te hice la gente por la calle. Tomate vacaciones. No, 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 no. Ojalá, ojalá. Pero, ojalá, usted. Bueno, sentimentalmente andás bien, estás bien con el Uber. Sí, está bien. El número anda Roberto. Roberto, señor. Roberto Miriralta, ¿cómo es que se llama? No, es un nombre medio... Es Huberto Roviralta. No, no Roberto. No es más fácil. No es más fácil. En la intimidad, Roberto. Está bien, no, Huberto. ¿Huberto sigue en el polo? Sí, sí, fue. Claro, con tanto de no aguantarla esta se fue a vivir en el polo, no. ¡En el polo, en el polo norte! ¡No! No, fue en el polo. Sí, no profesionalmente, es ingeniero, pero le gusta jugar al polo. Claro, claro. Bueno, contame, la gente quiere saber cómo se conocieron Huberto Roviralta y Susana Jiménez. ¿Cómo fue? En una fiesta, en un baile. Atención, ¿eh? Saco a bailar. ¿Y te vio bailar? ¿Y le gustaste igual? ¡No! ¡No! ¡Te vio bailar! ¡No se la Jiménez baila mal! ¿No la viste con Julio Boca? ¡Madre mía! No, no se tango, pero ¿qué está diciendo? Pero el maquillaje te habrán puesto porque estaría colorada bailar con Julio Boca. No, 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 sinceramente. Bueno, yo le vio ayer como 3.000 veces. Sin embargo, Julio Boca te pasó el trapo. Habló todo el país de eso. Pero cagándonos de risa. La gente también ama a tu perro, ama a Jazmín. ¿Es de verdad o es de peluche eso? Como lo que entregan ahora en los programas. ¿Es verdad? Un perro de peluche. Lo tiran para un lado, para el otro. ¿Quién lo tira? ¿La perrita esa? No. ¿Quién primero pongo perrita? Perdón, perrita no, es varón. No, es mujer. Todo el mundo sabe que es mujer. No te equivoques. ¿Es varón? Es varón. No, Jazmín no puede ser. Es varón porque es el Jazmín. No es unisex, no es la Jazmín. Claro. ¿Y el perro también es unisex? No. Tiene medio piquito, un peinadito, medio con un moño arriba y encima Jazmín. Los Yorkers se peinan así. ¿Sabés italiano? ¿Sabés inglés? ¿Sabés un montón de cosas, no? ¿Qué otro se llama sabés? ¿Castellano o no? No, castellano. No se habla todo. ¿Por qué estoy hablando? No, está bien. No, pregúnte bien. No, basta. A ver, hablándose un poquito en italiano. A ver, a la gente le encanta. De los actores famosos italianos. Ay, como Giancarlo Giannini, que me piensa, ¿no? O un otro, Vittorio Gassman, es bello. Que si te llega a escuchar, te matan. Yo también estoy hablando así. Todos hablamos así. Yo también, cuchi, quechi, quechi, fichi, bici. No, hablamos italiano. No, 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 no. No, 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 no. Susana, nada más una cosita, nada más. ¿Dónde voy? ¿Qué? Te agradecemos por haber estado en el programa. Marcelo Tinelli te escucha. Ojo, acá hay una madera. No, no, no. Bueno, mañana te lo digo en privado. Marcelo. Sí, no. Estoy saludando a mi amigo Marcelo Tinelli, por favor. Marcelito, gracias. Que te apagas si te quiere mucho, y vos lo sabes. Yo la quiero a chichi. ¿Chichi? No sé cómo le dije los tuyos. Bueno, Marce, te amo. Te veo mañana. Besitos. ¡Ay, felices mil quinientos! Mil quinientos. Cumplea de felicidades, Marce. Chao. Qué linda, Susana. ¿Viste? Está linda, ¿eh? Está divina. Muy linda, mujer. Le sacás el perro y es perfecta. Oh, divina. Pero, ¡andá! ¡Bien! Un beso grande, Susu, que nos debe estar viendo. Un besito grande, Susu. Y a Uber también. Mañana nos vemos en Mariloche. Yo viajo con Vizarruel y se viaja con Rovira Alta. No quédese nada. Y Carminati va también. Pero bueno. ¿Vos con Carminati y Vizarruel? Carminati, Vizarruel y mi peluquero. Está bien, Marcelo. Bueno, muchas gracias a toda la gente. A la gente de Poligran, a la gente de Héctor Caballero, que mandó unos bombores bárbaros. A Raúl Kirilávina, Jorge Julzi, Belfiore de Emi. A León Salcou y de Giovanna Diferencia, que mandó un reloj espectacular. Gracias a toda la gente que está llamando. Enseguida a la cámara cómplice con Rodolfo Terráneo, que está espectacular. Pero ahora, un saludo del Vaticano. A ver, vamos a ver, vamos a escuchar. Sí, sí, sí. Lo tenemos exclusivo para el show de Videomach en estos 1500 programas. Ponelo, por favor, ¿eh? Querido Marcelo Hugo, en este día tan especial, tengo la alergia, la alegría, de saber que cumples mil asientos, mil quinientos programas, haciendo reír a este país cagado, cargado de gente linda. Marcelo, he sabido, me he enterado de qué carajo, de que cada joven argentino sigue tu programa, porque eres un ejemplo para todos. Para que te vaya bien, le pedimos al señor, al señor que está arriba y al que está abajo, que sería Sánkelevich, lo siguiente, todos juntos conmigo. Esto que dice, Que no hagas papelones actuando en las promos de Telefés, que tu cabeza no se siga agrandando, que pagues lo que debes, debes, que tu figura nos dé alegría, que tu programa crezca hasta quedarte corto, y ya, hijos míos, hijos míos, hijos míos, hijitos, pichichus y larguiruchus, me despido dejándoles este salado, este salido, este saludo, este saludo con las palabras del profeta que decían, Amunis, Kirum, Kirum, Bum, Bum, que quiere decir, el que te corta el pelo, Marcelo, se irá seguramente al infierno. Un abrazo, felicidades por los 1500, y acuérdate de algún día, mandarme a Figurete, al Vaticano, o al insoportable. Arrivederci, y feliz cumpleaños. ¡Muy buen! ¡Muy bien! ¡Manda los figurete! ¡Vamos a la pausa! Gracias a la gente del hotel Intercontinental. ¡Manda los figurete! Con el mayor respeto, eh. ¡Obvio! ¡Vamos a la pausa! Enseguida llega el Deporte del Recuerdo. Creo que hoy el Deporte del Recuerdo lo hacen dos viejos jugadores que se parecen mucho a Palermo y a la Brujita Verón, pero por ahí, como son imágenes en blanco y negro, tan viejas, no lo veo yo. En la poesía, con los jugadores de la selección, en la segunda parte de la licitación institucional. Llega en la cámara cómplice con Rodolfo Terráneo, después Cabalo, Alfonsín, de todo, hasta las 12 hacemos el show. ¡Vamos a la pausa, dale! ¡Once y un minuto, vamos! Enseguida seguimos con los 1500 programas del show de Videomach. Gracias a toda la gente que ha llamado y nos ha dejado unos mensajes, pero lindísimos. Gracias por acompañarnos en Videomach, en Ritmo en la Noche, en el show de Videomach, en toda la... ¡Vamos a la pausa, dale! ¡Ya volvemos! ¡Vicio para mí, vicio! Cuando necesita asistencia... ¡Quédese tranquilo, lo atendemos las 24 horas! American Express está allí para ayudarlo. Hoy le ofrecemos otra tarjeta para ayudarlo aún más. Presentamos la nueva tarjeta de crédito American Express. Solo tiene que pagar el monto mínimo. Le da el tiempo para financiar sus compras a una tasa muy conveniente. Solicite la nueva tarjeta de crédito American Express al 310-3333. Otra manera de ayudarlo a hacer más. ¡Quiero mi gol! En julio le bajamos el precio al Gol GL. Ahora a 13.200 pesos. Mires por donde lo mires, es más auto. ¡Es mío! Es un Volkswagen. Un show cada día es bueno. Un yogur La Serenissima es mejor. Porque los yogures La Serenissima son los únicos que contienen Lactobacillus GG. El fermento láctico exclusivo de La Serenissima que potencia las defensas del organismo cuidando la salud día a día. Yogures La Serenissima con GG. Todos los días. Toda la protección. Siga tomando Redoxon. Usted está hecho un avión. Redoxon mantiene las defensas altas todo el año. Tome Redoxon. Es un consejo roche. Tita y Rodesia presentan... ¡Sensacional! ¡Chiquititas! ¡Espectacular! ¡Chiquititas! ¡Conmovedora! ¡Sí! ¡Chiquititas! ¡Un éxito impresionante en el Teatro Gran Rex! ¡Los esperamos a todos! ¡Entradas en venta en el Teatro Gran Rex! ¡O llamando a Tiquetec! 323-7200. ¡Los esperamos! ¡Es un parábola! ¿Dientes sensibles? Sensodine. Para que tus dientes no te vuelvan a dolar. ¡Argentina en la Fórmula 1! Arrancamos este sábado a la una de la tarde en directo. Con Norberto Fontana en las pruebas de clasificación. En el Gran Premio de Inglaterra. Y este domingo, sí, el piloto argentino y su segunda carrera en la categoría máxima. En el circuito de Silverstone, Schumacher y su Ferrari defienden la punta del campeonato. El sábado a la una de la tarde en directo, las pruebas de clasificación. Y el domingo a las nueve y media de la mañana en directo, el Gran Premio de Inglaterra con Norberto Fontana por TNF. ¡Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol! ¡Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol! No es tu corazón y nada importa es un sabor que a tu garganta no olvidará nunca. Y festejar, festejar ya sabes el lugar. Es una fiesta, es una fiesta y no paras de bailar. Y tu garganta, tu garganta tiene un solo sabor. ¡Gol, gol, el de ese gol que no paras de gritar! Este es el sabor del encuentro. Dios, lo queremos mucho, Miguelito. Les mando un beso grande. Bueno, llega el deporte en el recuerdo. Qué linda música esta, ¿eh? Está pegado. Bueno, bueno. Hace muchos años llegaron a la Argentina dos hermanos que jugaron, ¿eh? Ah, ya eran de acá. Ya eran de acá. No vinieron de ningún lado. La tapa de la revista El Gráfico de esa época, ya los tenía. Son los hermanos Onigarky. Mirá la tapa del gráfico de esa época. Reclame video de las 1500 horas de Tinelli en el Banco de San Telmo. Un clásico de alta sociedad. Los hermanos Onigarky versus los hermanos Verón Palermo. Este de hace muchos años. ¿No se parece a la brujita Verón? Es verdad. ¿Y este a Martín Palermo? Es verdad. Bueno, y acá están los hermanos Onigarky. Bueno, vamos a ver el deporte en el recuerdo. Hoy en los 1500 programas en TNP. Vamos, dale, dale. Vamos a ver. La historia viva del fútbol. Ahí están con Molfi de Viraña. ¿Qué tal, amigos? Esto es... Deportes. Como siempre, con la llegada del país de figuras que brillan en el exterior. Y por qué no decirlo, con equipos consagrados de la época de oro del fútbol argentino. Molfi de Viraña. Gracias, Viraña. Qué fiesta hoy con los 1500. Terrible. Y no nos jodan más. No nos jodan más. Si jugaban, todo el mundo hablaba de ellos. Si perdían, todo el mundo hablaba de ellos. Y si ganaban, todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no dejan de cantar, de cantar. ¡Vamos! Dejémonos de pagadas. Y aquí están. Ellos son las estrellas. Bernardo y Mariano Oligarqui. Y dos nuevas figuras. Sorpresa. Las imágenes. Año 1956. La Argentina es gobernada por el general Lonardi, a quien las familias más poderosas y coquetas del país apoyan incondicionalmente. En imágenes, la fabulosa mansión de la familia Oligarqui. Citan San Isidro, donde sus mocabas lavan la vereda con agua mineral. Es sábado y los hermanos Oligarqui son acompañados por su chofer personal hasta el vehículo que los llevará a su match presentación en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, entidad que los contrató para la presente temporada. Limpien bien todo, chicas. Baldeen las caballerizas y sacudan alfombra persa, pero no se cansen. No se olviden que esta noche nos tienen que lustrar el sable. ¡Hasta la vuelta, patrones! Subió esa tarde gris para el espectáculo deportivo. En los victorios del ciclón, el mucamo y el ballet preparan la ropa deportiva de Bernardo y Mariano Oligarqui, mientras ellos practican su deporte predilecto. ¡Qué paquetería! No parecen ser los clásicos salvajes amantes del fútbol, deportes chavacanos y los hay. Mientras esperan el momento de salir a la cancha, ellos miran la cotización de sus acciones en ámbito financiero. ¡Che, Mariano, no puedo creerlo! Bajó a Tanor y Pérez con pan. Los Oligarqui parecen estar demasiado confiados en el partido. Les conoce que Estudiantes ha fichado a otras dos grandes figuras que debutarán contra ellos. Salgan los equipos al campo de juego y vibran los tablones del viejo gasómetro. ¡Epa, epa, epa! ¿Quiénes son el rubio y el peladito? Son los hermanos Verón Palermo, descendientes de otra aristócrata familia de la plata. La hija de Verón no comparte con su padre la pasión por el fútbol. A ella le gusta la actuación y las caricaturas. Con el tiempo llegará a ser la famosa bruja cachavacha. Aquí la vemos junto a Ejitos, quien será su inseparable compañero de aventura. Un imprevisto sucede antes de comenzar el partido. Mientras Martín Palermo tomaba un refrigerio, un pícaro niño le roba la gaseosa dándose a la fuga. Sin saber que daría origen años más tarde al famoso comercial de bebidas cola. Los hermanos Oligarqui junto a Sinatra, que había sido contratado por el club local para animar los carnavales. Fran Sinatra junto a Fran Chila, Fran Kestein y Fran con crema. No, gracias, tiene mal olor. Yo solo como frutillas a lo porto. Sinatra junto a los hermanos Oligarqui y los Verón Palermo, dando el puntapié inicial. El árbitro pita y empieza el cotejo. La rubia estudianta, jugada de Martín, añoranza de su paso por el tabariz. Hola, hola, ¿venís siempre acá? Sí, la entrada viene con una consumición. ¿A verla? Tomá, pavote, caete en la trampa. La gran Perkins, una patada de Martín, saca de quicio a Bernardo Oligarqui. Perkins, este hombre me molesta. Tomá, no se lo merece. La pincha rata, a mí la artimaña de la bruja Verón Palermo para terminar clavándola dentro del área animal. La Pepsi-Cola Veronesa, Pepsi-Cola Veronesa. Yo la tomo en la sandoria y la acompaño con fideos. ¡Ah! ¡Uy! Están al dente, como a mí me gusta. Ya en el segundo tiempo el trámite se pone violento. Son de la high society, pero mirá cómo se fajan. Parecen animales. Mientras tanto en la tribuna un joven conductor televisivo, Gerardo Sofovich, juega al shenga junto a una de sus secretarias, Panam, que mira con simpatía al peradito Verón Palermo. En la cancha se siguen dando sin asco. Y en el minuto 90 el árbitro marca penal. Lo patea la brujita. Ese es el día en que el joven Juan Sebastián queda flechado por la belleza de la modelo Panam, comenzando así uno de los romances más comentados de la farándula. La mirada de su enamorada hace que el delantero patee el penal afuera, muy lejos del arco. Ahora es saque de meta. Y Bernardo, que también se siente atraído por la muchacha, intenta chamullarla, provocando así la reacción de Juan Sebastián. Y en segundos, adivinen. ¡Sí, la catombe! La de Backe total. Una seguidita ha hecho mochornosos que involucran a su obligarque, los Verón Palermo, el árbitro, Frankestein, Ijitus, Sofovich, Cachamacha, Fran Sinatra, Franchela, sus amantes y el mayordomo, transformando el partido en una verdadera batalla campana. Mientras la brujita pelea con Frankestein ayudado por su hija, ingresan a la cancha de San Lorenzo trabajadores de la construcción para desarmar el estadio. Han vendido el lote y aquí levantarán una sucursal de Carrefour. Estos cuatro jugadores fueron suspendidos de por vida para realizar prácticas deportivas, pero han encontrado un nuevo trabajo. Ahora atienden las cajas del supermercado y controlan los pedidos. ¡Qué cuarteto de locos! Los hermanos Verón Palermo y los hermanos oligarquí. ¡Figuras! ¡Date por todo el respaldo! ¡Qué talento, eh! ¡Qué impotentes! ¡Qué atorrantes! Bueno, no sé si hace falta nombrarlos, pero igual los voy a nombrar. Los hermanos. Hay partos en la de Pachu. Ahora sí, ¿qué tenemos? Vamos a controles antidófines que dieron positivos en principio del siglo. ¿Qué tenés? Armando Ravioles, de Atlanta. Le contaron pastillas trinedo de menta. Astigancia dos copas. Dos cartuchos de 3-0-3 negro lavable. Y una caja de fósforo fragata. Ahora sí, entonces, tenemos equipos que causaron sensación en el fútbol argentino. A ver. Tenemos estudiantes de 1136. En el arco, el profesor Córdoba. La defensa, Bobby, Lanchita, Príncipe y Bonadeo. En el medio, que tripén, que tripín, que tripín. Ahora que hay problema, que no se ve bien. ¿Quién tiene ahí? ¿Quién es? Cris miró. Y arriba, urgente, arregle el pase. Otro inconveniente que tenemos en video, a ver si lo solucionamos. Ahí está, ahí está solucionado. Bueno, así tenemos entonces el 3-Córdoba de 1326. En el arco, Matusa Lerga. En el medio, Farangacena, Mazzoni, Mazzoni, Mazzacin, Dessi, Aranga, Maceres, Gasterci, Contursi. La peluca te hace súper retrolazo. Esto fue... ¡Deportes en el recuerdo! ¡Farce, qué onda! Gracias a la brujita Verón, lo amo. Lo quiero mucho, un fenómeno, brujita. Te quiero mucho. Lo vine a visitar un día a Génova. Un beso grande a Martín Palermo, un amigo también de año. Ha venido a jugar fútbol. Un fenómeno. Un gran chivoso estudiante. Gracias por la onda. Gracias a Gil, gracias Grima de Buenos Aires. A mi club, a Defensores de Belgrano. A Congreso Camping. Y a la gente de McDonald's también. Ajá. Más de la hamburguesa gratis, muchachos. Sí, por favor. Bueno, llega una poesía. Pero hoy la poesía tiene que ver con el fútbol. Creo que tiene que ver con la selección mayor. A ver, es una sorpresita para los 1500 programas. A ver, a ver, no sé qué. La gallina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este encuentro cultural donde compartiremos algunas poesías hoy en estos 1500 programas con dos poetas amigos de aquí, de los bosques de Ezeiza. Adelante, por favor. Estamos con el poeta Sensini y el poeta Crespo, que han preparado dos poesías realmente muy grandes. Bien, bien. Esta poesía la manda el Piojo López y dice Apunta al Arco. Se llama así. Muy bonita, ¿eh? Sí, sí. De la localidad de Las Nubes, Córdoba. No lo podemos creer. Ya 1500 programas. Pensar que cuando empezaste, te curtía a esa mi hermana. Ya que estamos en Ezeiza, un chisme contarte quiero. Pero, recién se estaba fugando del país, tu peluquero. Seremos sinceros, Marce. No vamos a darte lata. Antes de viajar, pedile que te devuelvan la plata. Te mandamos un saludo, nosotros y pasarelas. Anda trayendo la torta, que yo te presto la vela. Esta la manda el Cholo Simeone de Te pareces a Riquelme al 200. Pensamos con los muchachos en comprarte algo en el shopping. Brindar con vos no podemos, pues sale del antidoping. Concentrados, aquí estamos, desde hace ya largo rato. Llamémoslo a Carminati, que nos manda unos gatos. Debo hacerte una pregunta, que del corazón me brota. ¿Tu coafer te corta el pelo con una botella rota? Para vos, que sos humilde, a pesar de ser estrella, si festejás con champán, acá tenés la botella. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, Roberto Sensir. ¿Qué onda, por Dios? Jugadorazo, Roberto. Felicitaciones. Muchas gracias. Y Hernán Crespo, ¿qué puedo decir? Por Dios, no te vayas nunca a la selección, Hernán. Y gracias por el sentido del humor. Muchísimas gracias. Gracias a Pasarela también, a Boncivani, a toda la gente, que permitió que grabáramos hoy con los cuadros de la selección. Gracias a la gente de Memphis, la blusera, que nos mandó un fax muy lindo por los 1500 programas. Y siga el institucional de Telefe. Ya viene la cámara cómplice con Rodolfo Terráneo. Lo van a poder creer. Próximo bloque. Pero miren, la segunda parte, el verdadero institucional de Telefeo de VideoMatch. Vamos, acá está. Segunda parte se viene con todo. La segunda fase está... Está en mar. 150 me quedé así. Vale. Vuela el termo. Marcelo, te sego mate. Estamos en las coordenadas previstas. ¿Lo dije bien? Pero parió. La ruta está obstruida. Hay meteoritos. Meteorito. Meteoro. Quiero hacer una declaración. Van a chocar, ¿eh? ¡El choque es inminente! ¡Ven, ven, ven, carlito! Estamos perdiendo el rumbo. Está ya, ven. Ese meteorito estaba motiva. ¡Ahí va! Estamos en problemas. Me salió buenas. ¡Me quedo de radio! Atención, Tierra. Enzo y sus compañeros sienten que están a la deriva. Esto no está para un 8, para un 9. Esto se puso para un 2, para un 3. El Enzo... Estamos en problemas. Cada vez me sale mejor. Vamos a un corte y después la promoción de eso. ¡Che, Tinelli! ¿Qué carajo? ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¡Pero, pelo duro! Creo que tenemos un serio problema de comunicación. Flash de último momento. Los tres astronautas del show de Videomatch están perdidos en el espacio... ¡Dejálo que se queden allá! ¡Por favor! ¡Un segundo! Así que estamos preocupados porque entre ellos se encuentra el señor Marcelo Tinelli. ¡Ay, qué actor que se pierde el sí! ¡Por favor! Los titulares de los diarios. Marce está a la deriva. Y veo que el pánico crece. Si tenés muchos problemas, subite al Apolo 13. Tranquilo, no están perdidos. Es un desvío que agarró Marcelo para ahorrarse el peaje. Gracias por venir, ¿eh? Después les hago fruto. Tengo la sensación que acá tenemos algo ya. Sí, señor. Yo lo vi. ¿Qué tipo se fueron en un cohete para allá arriba? ¡Sí, señor! ¡Estamos bien! ¡Estamos entrando a un planeta extraordinario! Llegó la orden de descenso. Viene del alemán Bach. Llegan. Ahí llegan. ¡Tensión! ¡Aquí va acá! ¡Ay, vaca! ¡Ay, vaca! ¡Van a parar! ¡Van a parar la batería! ¡Esta ordita! ¡Vamos, por favor! ¡Déjame un boludo! ¡Mátalo! ¡Van a parar! ¡Mátalo, espectacular! ¡Excelente, muy bueno! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Muy bien a nuestro productor Wubu, que ha hecho un trabajo bárbaro. Bueno, en este corte vamos a ver el comercial de eso. Y se abrió la cámara cómplice con el Dr. Rodolfo Terráneo. Imperdible, se corta la luz, miren lo que le hacemos. Vamos a la pausa, y enseguida Cavallo, Alfonsín, Cris Viró. Bueno, de todo, vamos a la pausa. Hasta las doce hacemos el show, ¡vamos! En los 1500 programas, ¡vamos! Enseguida seguimos con los 1500 programas del show de Videomatch. Anteúltimo sorteo de la promoción, eso te acerca a la magia Disney. Más de 15 millones de cupones. Sacamos dos, como siempre. El givano Jorge Ledesma va a verificar. ¿Vos querés participar de esta gran promoción? Muy fácil, vas a un ESO Servicentro, y por cada 10 pesos que gastes en combustibles o lubricantes, te dan un cupón, lo completás y listo. Así de fácil. Escribano, todo correcto. Muy bien. Entonces, se va Disney Horacio Maistegui. Horacio Maistegui, te vas a Disney con tres acompañantes gracias a eso. Y el otro ganador de hoy es también Alejandra Maccioni. Alejandra Maccioni, de 9 de julio. También te vas a Disney gracias a eso con tres acompañantes. Y nos encontramos el lunes con el último sorteo de eso. Hasta el lunes. Rolo sabe lo que es la lunga, es divina. No me digas. Las ondulaciones que hace con el cuerpo, Rolo. No me digas. Y tiene unos ojos, Rolo. ¿Sí? Ahí está, mire Rolo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Mi alumna, ¿qué va a hacer Rolo? No sabe lo ricos que están los ravioles de pirata. No eran de ricota. El nieto de Don Mateo. Una creación de Gerardo Zofobi. Este sábado, a las 9 de la noche, por TLC. Seguro contra incendio. Seguro contra robo. Seguro contra todo riesgo. Seguro que paga. Federación Patronal es la aseguradora que tiene el mayor respaldo económico del país. Y eso a usted le da seguridad. Federación Patronal. Un respaldo más que seguro. ¿Cuántas, cuántas familias ya se hicieron ricas con Telequino? Porque Telequino reparte mejor. No hace un super millonario cada tanto. Hace familias ricas casi todas las semanas. ¿Y si esta semana le toca a usted? La provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan de generación de empleo para familias sin trabajo, con un claro objetivo. Tender una mano solidaria a quienes más lo necesitan, ofreciendo a un miembro de la familia desocupada un trabajo valorado por la comunidad. Este plan está destinado a crear 150.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. 100.000 por el plan de generación de empleo, más 50.000 a través del Programa Nacional Trabajar. Los trabajadores seleccionados serán aquellos en donde ninguno de los miembros de la familia tengan un empleo estable. Estos desocupados se emplearán en tareas de mejoramiento de la fisonomía de los barrios, percibiendo un haber mensual de 200 pesos por una jornada reducida. Cada 10 obreros habrá un capataz que percibirá 350 pesos. La provincia se hará cargo del salario y el seguro de vida, siendo inminente la cobertura social de estos trabajadores. Los municipios seleccionarán el personal y los proyectos a realizar, aportando también las herramientas y materiales necesarios para su ejecución. Las entidades vecinales propondrán proyectos de interés comunitario. Se convoca la participación de Cámaras Comerciales Industriales de la Producción y de Servicios, Colegios Profesionales, Organizaciones Eclesiásticas, Asociaciones de Fomento Sin Fines de Lucro, Gremios y a todas las instituciones intermedias de la comunidad para la presentación de proyectos. Los mismos deberán acercarse a su respectivo municipio o dirigirlos al Instituto Provincial de Empleo. Provincia de Buenos Aires, Gente de Trabajo. Seguimos con los 1500 programas del show de Video Match. Es el arranque del nuevo bloque del show de Video Match, es el quinto bloque. Ahora viene la cámara cómplice, impresionante. Gracias a la gente de David Rato que me mandó un afiche de los 1500 programas espectacular. Gracias David y a toda la gente de David Rato, muchas gracias. Y el afiche que hoy hemos visto en todos los diarios, muchas gracias, muy lindo. Y a la gente de Metrovisión también que me mandó un cuadro espectacular de la apertura del programa. A Guillermo Otero y a toda la gente de Metrovisión, muchísimas gracias también. La apertura 97 Video Match. Bueno, les cuento qué viene ahora, porque es algo que no habíamos hecho. Esta tecnología todavía no la habíamos implementado nosotros en la televisión argentina. Les quiero decir qué hemos hecho, porque ha habido un trabajo impresionante de producción aquí, para tener a una de las personalidades de la política de nuestro país. Por un lado, hicimos que armamos una fundación, una fundación que no es verdad, que no es verdadera, que se llama Fundación Jóvenes y Políticos. Montamos en el auditorio de Promúsica con una consigna que es Acercarse es Comprender. Pusimos como 500 jóvenes ahí e hicimos una charla-debate. Tuvimos de cómplice a nuestro querido amigo Moisés Ikonikov, que nos da una mano, un fenómeno. Claro. Y bueno, el que cae es una personalidad de la política argentina. Muy importante. Una persona muy inteligente, muy capaz también. El que va a hablar en representación nuestra, van a ver ahí, es el presidente de la fundación que decimos nosotros que existe, que es el licenciado Félix Navia, que es un sanata, cualquier cosa. Pero en el momento que se va a cortar la luz, pues ya van a ver, ahí comienza a trabajar la cámara infrarroja nuestra, una cámara que graba solamente en la oscuridad y que por supuesto nadie la ve. Pero bueno, vamos a presentarlo. Es el presidente actual de la Unión Cívica Radical. Primer candidato a diputado en las próximas elecciones por la Unión Cívica Radical. Realmente tenerlo aquí es un honor. Fuerte el aplauso para el doctor Rodolfo Terráneo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y por supuesto para Moisés Iconicov también. ¡Gracias Rodolfo! ¡Gracias Rodolfo! ¡Muchas gracias eh! Moisés querido... ¡Qué grande! Moisés es un fenómeno. De actor cómico Moisés ya tiene que venir. Bueno, gracias por venir Rodolfo. Es un honor eh. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Lo voy a decir yo, una persona de la política más inteligente que yo conozco. En serio eh. Bueno. ¿Qué pasó acá? Este... Moisés Iconicov. Vos sabés que cuando él vino de Francia, él armaba una fundación y con la Fundación Argentina Siglo XXI hicimos algunas actividades conjuntas. Y después lo encontré en la Embajada de Francia un día que se presentaba un libro sobre Juan Bautista Alberti y me dijo que estaba rearmando las cosas de la fundación y que tenía que hacer algo con los jóvenes. Y bueno. No podía dejar pasar los 1500 sin hacerle una guachada. Miren por favor. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Miren por favor, acá está Auditorio de Pro Música. 500 jóvenes. Todo de esa nata. Miren por favor eh. El invitado a disertar Rodolfo Terrario. Mira. Comienza la cámara cómplice con un gran despliegue de producción. Con una siembra impresionante para lograr que en el Auditorio de Pro Música esté todo el equipo del In Show de Video Match con la cámara infrarroja. Con Marcos Borrubán a la cabeza. Ahí está. Esa es la cámara que va a filmar en la oscuridad. El doctor Rodolfo Terreal, Terráneo y la víctima. El cómplice que es grande. El primer actor Moisés Iconicov. Las cámaras ubicadas. Ahí llega el doctor Terráneo a la Fundación, al Auditorio de Pro Música. Lo recibe el presidente de la Fundación. Todo sanata todo esto, vean. Bueno, si hay tardes importantes, una de ellas es esta. Buenas tardes. Con estas palabras damos inaugurado el tercer encuentro nacional con la juventud. Acercarse es comprender organiza Fundación Jóvenes y Política. Aplauden todos. Comenzamos entonces de esta manera con el tercer encuentro nacional con la juventud. Acercarse es comprender con palabras del señor presidente Félix Navia, que va a hablar sobre los objetivos de la Fundación. Aplauden todos. Kualquiera lo va a decir, eh. Escuchen, eh, cualquiera. Quiero decirles que en este momento no puedo dejar de recordar aquellos tiempos, hace más de 10 años, cuando un grupo de muy jóvenes, todavía somos algo jóvenes, emprendimos una aventura casi quijotesca que era ir al río Bermejo todos juntos para luchar contra los insectos y las epidemias un conocido médico sanitarista argentino el licenciado David Eites nos propuso ir hacia el río a tratar de combatir ahí donde nacen las pestes a los animales, a los arácnidos a todo tipo de bicho ladino que lo transmite nosotros aceptamos un desafío que era quijotesco que era desmesurado, que no tenía ningún sentido, lo hicimos llegamos y fracasamos, pero no importó dijo el profesor David Eites tenemos el síndrome del mediodía, no hacemos sombra luego emprendimos otros trabajos nos acercamos a Catamarca con los trabajadores de la pesca y no logramos que ellos se alzaran contra los patrones que nos explotaban en ese trabajo inhumano sin embargo, seguimos insistiendo de esta manera nosotros, en esta fundación promovemos el compromiso de los jóvenes como dijo el licenciado y el profesor Basobaldo David Eites no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo esto no es así ¿qué pensaba doctor ahí? ¿qué podía pensar? yo le preguntaba, ¿quién es? yo el presidente de la fundación claro, además habla bien, muy bien, claro bueno, bueno, gran salatero bueno, ahora viene la segunda parte donde se va a cortar la luz así, sí no vamos a decir nada, no vamos a contar nada pero está hablando el doctor Rodolfo Terráneo miren, miren, miren lo que va a pasar acá, miren la segunda parte comienza la disertación del doctor Rodolfo Terráneo miren, por favor, hay 500 jóvenes escuchándolo todos nuestros, no dos extras, miren él es presidente del Comité Nacional de la UCR diputado nacional primer candidato a diputado por la Unión Cívica Radical ¡Bravo! ¡Bravo! abogado, periodista y político ex ministro de Obras y Servicios Públicos y presidente de la Fundación Siglo XXI ¿es así? con ustedes, ya saben quién es el doctor Rodolfo Terráneo Muchas gracias a todos muchas gracias por esta oportunidad de diálogo una gran ocasión de discutir con ustedes qué creo yo que debe ser la Argentina del siglo XXI porque a mí no me parece que el futuro ya esté filmado y que lo que tengamos que hacer es esperar para verlo yo no sé si es una frase que merezca el aplauso pero sí merece la reflexión bien hermoso que indica se cortó la luz bueno, bueno está bien la cámara silencio, por favor, ¿qué pasó? bueno, sigamos de todas maneras por favor, que nadie se mueva de su lugar y les pedimos a los jóvenes no ve nada su lugar no va a llevar un accidente pero podemos seguir hablando si, en un segundo no se pongan nerviosos silencio por favor por favor no ve nada se ve bien bueno, sí, por favor tranquilícense es un pequeño corte, debe ser dijeron que saltó la fase tranquilos, tranquilos silencio ya viene mantengámonos unidos mantengámonos en calma bueno, no sabemos ya lo pueden arreglar no prendan cigarrillos no prendan cigarrillos no prendan gas no prendan cigarrillos no prendan gas hay que ir viene el agua separe nadie quédense en sus lugares el rocio no prendan no prendan no prendan Esta es la patina de lo que yo... ¡Pobre hombre! ¡Es muy fuerte! Tercer encuentro. Ya va, señores, ya va. ¿Ya están solucionando el tema? Pero qué cosa, qué contratiempo. Siempre pasa lo mismo. Esto por no pagar. ¿Es tornudo? Siguen de cáncer. ¡Ay, claro! ¡Mira la luz! El año pasado nosotros organizamos un apagón, de manera que este apagón, aunque sea accidental... Sí, ya me había comentado. Cuando usted era ministro de Obras y Servicios Públicos, había algunos cortes seguiditos. No, no. No, no, perdón. Ya que estamos hablando de política, que era muy frecuente los apagones cuando usted era... Por supuesto. Por eso pusimos tanto empeño en hacer, llevar adelante Yacyretá, por eso lo destrabamos, por eso iniciamos el proceso de privatización cuando se oponían los que hoy gobiernan. Bueno, sí. Ya estamos acostumbrados a los versitos de los políticos, pero vamos a seguir con el tema, si les parece. Estábamos un poco aburridos, pero antes, si me permite, con todo respeto se lo voy a decir. Yo estaba un tanto aburrido escuchándolo, creo que los jóvenes también. Es todo, la verdad. Así que, me queda solo decirle a usted, doctor Terraño, que es presidente del Comité Nacional de la UCR, que se quede tranquilo, porque esto es una joda para Video Match, para Marcelo Quirani. Un gran aplauso, un gran aplauso para un hincha de San Lorenzo. Rodolfo, perdón. Gracias por el sentido del humor, Rodolfo, en serio. Pero entre cuervos no hay picotazos. Pero qué grande, ¿no? Las cosas que se tuvo que bancar ahí. Rodolfo, ¿qué le ibas a decir a los jóvenes? Ya no, ya no. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por participar en esta cámara. No sé qué querés hacer con esto, pero Ileu, usted regala dos pasajes por Baric Plum a Bucios, con estadía pago durante una semana en el hotel... Bucios Mega Resort. Y además, la mejor cobertura médica, que es a CISCAR, te regalo durante 10 días la tarjeta CISCAR Clásica, que es la tranquilidad al viajar. Así que, si querés ir a Bucios, con quien quieras y con Moisés. Este año cumplo 30 años de casado. Así que, Sonia, ya tenemos... Muy bien. Muy bien, bueno. Un gran aplauso para el presidente de la Unión Cívica Radical, para el doctor Rodolfo Terraño. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por el sentido del humor. Un placer tenerte acá. Gracias, un aplauso para Moisés también. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, maestro. Vamos a la pausa, gracias. Hasta las 12 hacemos el show de Video Mal. Enseguida, Domingo Cavallo. Le hacemos el cantante de protesta. El doctor Alfonsín va a leer una poesía acá. Van a ver, sí. Cris miró. Bueno, de todo. Vamos, hasta las 12. Gracias al amigo Felipe Rosenmuster y a Ciden por su colaboración también. Gracias, Felipe, por el auditorio de Pro Música. Ya volvemos hasta las 12. Los 1500 programas en Telefe. Vamos. Enseguida seguimos con los 1500 programas del show de Video Match. Jockey. Compañero de Emociones. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! Vos, ¿qué querés? Un auto. Pedí un deseo. Pedí Cadbury. Es fácil. Manda dos emultorios de cualquier chocolate Cadbury a casillas de correo 1313. Vos, elegís uno de estos premios. Chocolate Cadbury te lo da. Participá ya. Yo sé dónde están tus cachorritos. ¿Dónde? En la casa de una nena porque yo los vi. Dibu tiene la dirección y sabe cómo entrar. Además tiene un plan perfecto para robarlos. Conmigo no cuenten para nada. Ahí está. Agárralo, agárralo, agárralo. Aparecieron los cachorros. ¿Qué? Están los tres en el cuarto de Dibu. Dibu, es la última vez que te lo pregunto. ¿De dónde sacaste los cachorros? No voy a declarar nada. ¿Qué? Es un derecho constitucional. Mi familia es un dibujo. Con Germán Krauss y Estela Maris Closa. Este sábado a las 8 de la noche. Por Telefe. Clasificados, buenas tardes. Quiero poner un aviso en el rubro venta de casas. Le dicto, no vendo casa. Vendo, señor. Vendo casa. Ponga como yo le digo. No vendo casa. Matrimonio mayor quiere que todo el mundo sepa que no vende esta casa. Porque es muy feliz y no necesita venderla. Porque cuando pensaron en su futuro, eligieron orígenes. Para estar tranquilos. Para no tener que desprenderse de lo que quieren. Es cierto que a veces la casa les parece grande. Pero los nietos van a dormir todos los fines de semana. Orígenes. La primera mega AFJP. Trabaja en el presente para que usted pueda disfrutar de su futuro. Lindo aviso. No, no es un nuevo envase. Lo que pasa es que recortando el logo de mi hierba, usted puede participar en un concurso. Y hay más de 500 mil pesos en juego. Participe. Dese el gusto. Con mi hierba ya ganó. Anaís. 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 Anaís, Anaís. El perfume de Callarell. En el día del amigo. Anaís, Anaís. Te ofrece su edición especial a 26 pesos. Ya llegó el gran acontecimiento del año. Con Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Norman y Alicia Silverstone. Batman y Rob. Pégala en los mejores cines. Antes de que el tranquillo lo sorprenda, bayaspirina C, la combinación ideal para reforzar las defensas naturales del organismo. Pura bayaspirina más vitamina C. Si es Bayer, es bueno. Seguimos con los 1500 programas del show de Video Match. Hasta las 12 de la noche hacemos el show de Video Match. Gracias a Fabián Mugger y a Valeria Lynch que mandó un pack lindísimo. Al doctor Luis Braberman, a mi dentista. Muchas gracias, el dentista de Paula también. Muchas gracias. Alejandro Iguisermo, mis peluqueros que mandaron un pack. Esos se quieren nombrar todo el tiempo. Son... A Marcelo y Jorge Rossi. A Corjito Rossi, mi amigo. A Pedro Calefato, acá de Telefe, también un amigazo. A la Gerencia Comercial de Telefe, también. A Coqui González Rulé de Telefe. A toda la gente de Telefe que la verdad ha trabajado bárbaro. Y siempre nos quiere tanto y nos da una onda espectacular. Miren, aquí le hicimos el cantante de protesta. Increíble. Pero miren, miren, no lo voy a decir, por favor. Miren, aquí no lo digo, no lo digo. Ya lo dije en 70, pero miren. Acá está. Miren, un honor, eh, miren. Gracias, Marcelo. Estamos nada más ni nada menos que con el doctor Domingo Cavallo. ¿Qué tal, doctor Cavallo? ¿Cómo está? Muy bien. Realmente un orgullo, bueno, venía a visitarlo. Es para el show de Video Match. Bueno, hacer una nota con usted realmente es un motivo de orgullo. Muchas gracias. Hay que unir fuerzas para hacer una buena propuesta y también para concitar el apoyo de la gente. ¡Qué emoción! La mano esta y no me la lavo más. Mira, mira, mira. Doctor, por cierto, para mí es una nota muy importante. Déjeme revisar la nota. Le pido, por favor. Después de atrás un minuto. No, sabes cómo. Doctor Cavallo, cuénteme, esta alianza, ¿qué significa para usted? Bueno, significa la posibilidad de ampliar los equipos y trabajar con muy buenas ideas y con gente muy capaz. ¿Qué quiere ahora? No, le vengo a traer una loción capilar. Claro, como va a ser. No, la falta de respeto. No, el trato es peludo macho. Esta estrella. No, no que no se caiga por otro lado porque estrella. No me gusta mi caballo, tomo leche con maizena. No te lo bancas al turco, vos le envidia la melena. No me gusta cabalete. De nuevo. No, no, termina bien, no, termina bien. Y mis gritos son bestiales. Gritos bestiales. Gritos bestiales del de adentro. No me gusta cabalete. Y mis gritos son bestiales. Alquilá un bulo en el centro pa' estar cerca del tribunal. ¡Bula, loco! ¡Bula, loco! ¿Todos los figuras del gobierno con resultados iguales o algunas que sí y algunas que no? Cuando usted estaba entre los gobiernos, ¿cómo hacía? No, había algunos ministros que realmente colaboraban conmigo y que hacían una buena gestión. Lo que pasa es que fueron cobrando creciente importancia los ministros que no funcionan y que son a los que yo critico desde fuera de gobierno. Me he puesto hasta el poncho pa' venir de lujo, digamos. Campero y federal. No me gusta Domingacho. Ese es bien parecido a Chacho y todo. Y mi canto es un relincho. El relincho de cabalo. No, no, no va con nada. No me gusta Domingacho. Y ahí termina con todo. Y mi canto es un relincho. Si querés ser presidente, tomá, te regalo un quincho. Te va a quedar espectacular, Domingo. Vos le preguntás, doctor, en un programa días pasados vi una tarjeta de fin de año que le pasaron realmente muy extraña. Era una amenaza. Una amenaza. No, no me van a amenazar, mi amigo. Porque a Don Domingo no lo amenaza nadie, mi amigo. Porque es un macho de la pampa. Macho solo y peludo nomás. No tan peludo, pero macho igual. No me gusta cabalete. No, esta es pa' reivindicar con todo. Y festejo con champán. Festejo burbujeante, digamos. No, eh. No me gusta cabalete. Y festejo con champán. Está sonando el teléfono. Tomá, te llamas, ya habrán. No, 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 no. Gracias por la voz del ex ministro de economía, el doctor Domingo Caballo, Carlos Kikoichi, también un amigazo de años. Muchas gracias, eh. Bueno, hasta las 12 hacemos ahí el show de Vivan. Miren quién hizo una poesía, eh. ¿Quién? Vino acá a Telefri a grabar una poesía para el último programa. ¿Quién? No, para el último, no, para los mil... No, Marcelo. Miren, por favor, eh. No, Marcelo, por favor. No, no, es el último. Miren, una poesía es un honor tenerlo acá, por Dios. Miren, por favor, por favor. Observen esto. Veamos. Boinas blancas. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este micro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores. Compartiremos nuestro ciclo de poesías hoy con un poeta amigo, el poeta Raúl. Adelante, el poeta Raúl. Un aplauso grande para él. Buenas noches. Un gusto de saludar. Buenas, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar con esta, doctor, que se llama Felices Pascuas. Y dice así. Cuando usted viajó a Rosario, en un acto yo lo vi. Recuerdo que usted decía, a ver un médico ahí. Dicen que cuando usted llega allá a su ciudad natal, los pejerreyes le cantan la marchita radical. Adelante, radicales. Adelante, sin cesar. Si usted me tira unos mangos, me voy corriendo a afiliar. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a la suya. ¿Quién la manda? Yo voy a leerles un poema de un conocido poeta y canto-autor. Ajá, ¿quién es? Marcelo Tinello. A ver. La memoria no me falla. Y esa es mi mayor fortuna. Aunque nací en Chacomus, no se me hizo una laguna. Muy bien. Muy bien. Simulan que están peleados, mas comparten un asado. La macana es que a comer el pueblo no está invitado. Los que migran del poder, deschaban la corrupción. Olvidan que hasta hace poco compartían el sillón. Uf. Bueno. Muchas gracias, don Paro. Es excelente como esta que me mandan y dice así. Disculpe que esta pregunta de la vaina se me salga. ¿Es cierto que don Manzano se hizo levantar las nalgas? De los actores famosos, Brandoni está de su lado, ya que vino a Telefe. Afílelo a mi cuñado. Cuando vayas a votar, tú, mi amada dulce y tierna, para entrar al cuarto oscuro, yo te presto la linterna. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias, eh. Un producto. Qué honor tenerlo al doctor Raúl Alfoncín acá, eh. En sentido del humor, muchas gracias al doctor Raúl Alfoncín, eh. Muchísimas gracias. Y gracias a Eduardo Metzger también que hizo posible que estuviéramos también acá al doctor Raúl Alfoncín. Y bueno, tercera parte del institucional de Telefe. Vamos con la música. Hoy tenemos esta música de Caetano Veloso. Espectacular. Impresente. Bueno, vamos a ver el institucional de Telefe. Nino, me hace una seña que me gustaría compartirla en estos 1500 programas. ¿Qué significa eso? Mirá las manos, ¿qué es eso? Hay que estirar. Corto mano corto fierro. Nino, ¿qué tenemos? Dale. El institucional de Telefe, tercera parte. Sí. Vamos a ver. ¿Ya lo tenés? Venía. Perdón, perdón. Cortame la música. Excelente el chaleco, Nino. No tenía luz en la casa esta mañana. Muy lindo el chaleco, Nino. No podés por ese chaleco. Dale. Vamos al institucional de Telefe, tercera parte. ¿Lo tenemos? Porque a las 12 terminamos, Nino. Ya está. Mirá acá. A ver, vamos. Cierra el institucional de Telefe, tercera parte. Se viene la definición. A ver, ponelo. Dale, dale. Vamos a ver. Dale. Dale. Llegan. Qué planeta, Nelson, le encanta. Le hace recordar a su monte videonatal. A mí me gusta mucho este lugar. Eso... Ahí llegan. ¡Decilo eso! ¡Decilo! ¡Es un lugar extraordinario! Me dijeron por ahí que puede ser que estemos en presencia de vida extraterrestre. Eh, Junio, en Brasil. ¿La colocaste? Damas y caballeros, estamos en condiciones de afirmar que han llegado a otro planeta. ¿Me permiten un mensaje personal? Marcelo, llega a haber fotos ahí arriba, no voy ni en pedo. Gracias. Continuamos con esta emisión en el show de video, Max. Nos salimos del cuadrante. No, Marcelo, decilo otro. Eh, las coordenadas están correctas. No, lo otro, decilo. Extraño. Eso, extraño. ¿Viste qué extraño que es esto? No, extraño tenía que decir, boludo, no estamos y vamos. Corren algún riesgo, en latín riesgum, o riesgo A, eh, 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 eh. Se, se puede volver pu, se puede volver pu, se puede volver pu la molécula de carbono catorce. Ahí llegan. ¿Llegan a dónde llegan? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Adelante! Ahí llegan. ¿Qué es esta cueva? Es el avisé del pulvo. Qué loco, qué cueva. Es impresionante, miren. ¡Alto! ¡Marcianos! Aquí está, figurete en canes. Dale, dale, a ver qué hacen. Lo único que espero es que usen yerba sin palo. Ahí llegan. ¿La mano? ¡Sí! ¡Muy para arriba! Cuéntese un cuatito, cuéntese un cuatito. Tengamos fe. Hoy festejamos 1500 programas, pero festejaremos muchos más. ¡Gracias! 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 Porque si algún día Marcelo se raja a otro planeta, nosotros iremos con él, para seguir laburando juntos. Juntos, y haciendo la boludeza, la boludeza del cielo. Dejate de joder. Porfino, porfino, porfino. Muy bueno, muy bien. Muy bien, Bubu, nuestro productor Bubu, que ha laburado. Bárbaro. Gracias al director de cámara. Muy bien, Bubu, felicitaciones a todo el equipo, al director de cámara, personal de operaciones, personal de iluminación, sonido y musicalización, escenografía, maquinaria, hotelería, técnica, postproducción, maquillaje, vestuario. Muchas gracias a todos. Vamos a la pausa. Hasta las 12 hacemos el show de Video Match. Últimos 5 minutos del programa y todavía quedan algunas sorpresitas más. Hasta las 12, ¿vamos? 1.500 programas en la pantalla de TNC. Enseguida seguimos con los 1.500 programas del show de Video Match. Ya volvemos, vamos. Reír, hasta que nos duela la cara. Llegar, aunque después haya que empezar de nuevo. En cada emoción, Jockey está. Jockey, compañero de emociones. Seguro contra incendio. Seguro contra robo. Seguro contra todo riesgo. Seguro que paga. Federación Patronal es la aseguradora que tiene el mayor respaldo económico del país. Y eso a usted le da seguridad. Federación Patronal. Un respaldo más que seguro. ¿Sabés cuál es la última de Sprite? Que la tomás y te marca bien los abdominales. No, no es eso. Y ya sé. Tiene un ingrediente que levanta la cola y le da forma. No, nena. La última de Sprite es la E. ¿Esperabas algo más? La imagen no es nada. La sed es todo. Hacele caso a tu sed. Sprite. Ah, el truque de Sprite está que arde. Ya que en los últimos premios, si no te apuras a canjear tus tapitas, fuiste. Vacaciones en TNF. Vuelve mi cuñado. Juntos otra vez en la historia completa de Chiqui y Canja la Piedra. Mi cuñado, desde el de lunes, de lunes a viernes, a la hora de la tarde, por TNF. ¡Eh! Bueno, I'm back on time. And I'm off the shoes. Nuevo Corsa Wagon. Más espacio para tu diversión. ¿Cuántas, cuántas familias ya se hicieron ricas con Telequino? Porque Telequino reparte mejor. No hace un super millonario cada tanto. Hace familias ricas casi todas las semanas. Telequino, Telequino. ¿Y si esta semana le toca a usted? Último bloque de los 15 de este programa de show de videobatch. Muchas gracias a Cristina Alemani de la editorial Planeta. Warner Music, Music Argentina. Beto Quirozky, mi amigo de Magenta. Carlos San Martín de Artañán de BMG. Por el Champana. Walter Cole de MCA también. A Juancito Surasi de Mendoza. La gente de Ileu. Unino grita, pero está todo bien. Alberto Almomonte, director de Multimedios América. Abel Sorgente, Alto Palermo. Marquitos Davada, del Zoológico. Los chicos de Logar El Arca. La gente de eso. La Sazón mandó flor y le manda saludos a Pachu. Es un sauna. Quería dejar para el final. Fernandito consiguió novia. Es posible, Marcelo. ¿Cómo puede ser eso? Para que vean que no se tiene que tomar una... Mirá, Fernandito consiguió novia. Queríamos estar en este momento. Y es lindísima. Mirá, por favor. En los 1500 programas consiguió novia. Ella es la flor más bella. Bailás. ¡Oh, Marce! Estoy chochísimo. Vine a buscar a mi noviecita al colegio. Hace seis meses que salimos y todavía no le pude dar ni un piquito. Vení que te presento a Gladys. Viste que simpática que saluda a Marce. Hola. ¿Cómo andás? Quedate tranquilo que este caramelito ya me lo voy a comer. Tomá, te invito al cine. Ya te dije que con vos no voy a ningún lugar a oscuras. Tomá. Piche, re difícil. Pero dame tiempo que le como el cerebro. ¡Clavis! Flaca, no me claves los puñales en la espalda. ¡Oh! Se la va a ganar. Jueves a la tarde, día de marcar tarjeta. Me tengo fe. Hoy le doy masa. ¡Sorprise! ¡Ay, qué lindo! Ah, sos vos. Claro, el amor de tu vida. Te vengo a invitar a los bosques de Palermo. El día está propicio. ¡Guau! Siempre con tus proposiciones raras. Mamá me dijo que me cuidara de vos. ¡Que eras un pillo! ¡Uh, duro de roer el carocito! Pero de carácter agradable. ¡Opa! Estoy esperando a mi nena que salga de su clase de sanzo. Vas a ver cómo la sorprendo. ¡Hola! ¿Sos vos otra vez? Sí, y te vengo a invitar a casa a que juguemos al doctor. Mirá, la verdad a mí también me gustaría. Pero mamá dijo que nos tenemos que casar. ¡Epa! ¿En serio? ¡Claro! Marce, este potro embravecido de las pampas cayó en el lac. ¡Para! ¡Se va a casar! ¡Se casa! ¡Ahora sí! Llegó el momento que este fierecillo domado haga el salto del tigre. No, pichi. Todo a su tiempo. ¡Eh, payeso! Que ahora tengo la libreta. Pero no importa. La noche recién comienza. ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde es tú? ¡Oh, tigre! Este cuatro está en la sopa. Ahora ha llegado el momento de la verdad. Los bingos se ven en la cancha. ¡Las marco! ¡Las invito, mi amor! ¡Oh, la reviento! ¡Epa! ¡Marce, ataste y cerró la puerta! A ver. ¡Caramba! La dama a la que le hice la corte venía con picaporte. Fernandito, firmaste, cagaste. ¿Y qué vas a hacer? Para toda la vida. ¿Y qué vas a hacer ahora o qué van a hacer? ¡Sí! ¡Nos tomamos una garonda y todo nos chupa un huevo! Gracias por la onda. ¡Qué le miró, eh! Muchas gracias. Bueno, el final es para el señor Jorge Corona. En estos 1500 programas. Fena va a estar el viernes a las 12 de la noche en Freka Studio. Fena, es suerte, Fena. Seguimos batiendo récord con el cassette. Vamos y con el compadisco. Vamos. Dos chistecitos. Dos chistecitos. Dice, dice, Manolo, Manolo, ¿cómo se escribe bala? ¿Con B corta o B larga? ¿Cómo suena, hombre? Y escribió, boom. Está bien. Ese es el libro del que me dio usted. Está bien. Ese libro, ese libro no tiene gracia ni pancha fli que lo parió. Dale, vamos. Última. Estaba contando una anécdota, estaba contando una anécdota y se apareció un tigre en el medio de la selva. Si no, de mierda se va a aparecer. 18 metros de largo, una cola de 25. 25 metros de largo. Vine al tigre al lado mío, pega una resbalada y se cae. ¿Qué lo parió? Eso no es nada. Se fue cuatro cuadras más para atrás. ¿Qué va a andar picoteando, don Mineri? Va, cuatro cuadras para atrás. Me mira con ese ojo grande. Parecía el do de oro. Viene con una cabeza, viene al tíra al lado mío, pega una resbalada y se cae. ¿Qué lo parió yo que vos me hubieras cagado todo? ¿Y por qué te crees que se refalaba el tigre? Final, final. ¿Sabe cómo lo hablaba la Mene? Espere, espere. El presidente está viendo el programa, así que le mandamos un beso grande al presidente. ¿Sabe cómo lo hablaba la Mene? Piba de 15 años. ¿Está viendo el programa el presidente? Piba de 15 años. ¿Está viendo el programa? Le mandamos un beso. Piba de 15, que se la está viendo peluda. Nada más, muchas gracias por haber compartido estas 1500 noches juntos en Telefe. Gracias a la gente de Tucumán que ha venido de Mendoza, a toda la gente que está acá, a todos ustedes, muchísimas gracias. Todo el amor del mundo por este cariño impresionante que nos han dado en estos ocho años de videomatch, show de videomatch, ritmo de la noche, todos estos programas y estas noches que hemos compartido aquí en Telefe. Muchas gracias por todo, brindo con todos ustedes, por 1500 y por muchos más. Gracias, gracias Argentina, gracias gente. Todo esto es para todos ustedes que nos apoyan hace ocho años, con todo mi corazón, con el alma. Chau, chau, chau. Hasta el próximo día lunes, que tengan un lindo, lindo fin de semana. Chau, un beso grande para todos. Gracias, gracias, gracias. Chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Hola. Hola, Nadine, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, me llamaste, no sé. Contame. Acá estamos. Hola, Larry. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Pasa, siéntate, por favor. Ponete cómoda. Siéntate. Bueno, no entiendo. Pensé que querías hablar conmigo. Sí. ¿Para qué nos llamaste a las dos? Bueno, yo las llamé a las dos porque... porque quiero que sepan la verdad. Yo estoy enamorada de Juan. Vos, Nati, ya lo sabías. Y les voy a pedir, por favor, que no interfieran entre nosotros dos. Porque, bueno, ayer Juan estuvo en casa, tuvimos relaciones y nos pusimos de novios. Hola. ¡Guardia! Por esa esquina yo le dije a mis chatitas que si me amaban que me dieran sus retratos y me dijeron para qué te amamos tanto solo la muerte nos podría separar. seguido, ¿cómo arragráfico? Para yo le dije a mis netices Gracias por ver el video.